Brasil Estamos listos, vamos Diego, vamos, ya comienza el partido España frente a Brasil Le ponen el cuerpo para moverlo Alexandro Danilo Gabriel Jesús, abre la defensa con un pase entre líneas Coque La abre al sector izquierdo, buen pase Gabriel Jesús Thiago Silva Alexandro Gabriel Fred Abre el juego y lateraliza el ataque Tira al centro Laporte Coque Rodri Rodri Abre el juego por la izquierda Ah, pero qué magnífico, corte Qué bien cortó esa jugada, se les venía la noche Cortan justo esa pelota, era una muy buena posibilidad Sí, estuvo muy bien pensado Sí, estuvo muy bien pensado, faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase Coque Abre muy bien la defensa con este pase Atenciónul Atención, pelota se eleva y cabecea Atención, pelota se eleva y cabecea Gol, 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 gol Azo now move La clave de la jugada estuvo en un centro espectacular Qué bien llega esa pelota Y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria Con un comienzo así puede pasar cualquier cosa Salieron del vestuario con hambre de gol Y pudieron plasmarlo el arco de enfrente Salió y es saque lateral Pasa largo el hueco Alexandro estaba atento para cortar Tiago Silva Alexandro Tiago Silva Se la saca de encima Ahí va Abre el juego hacia la derecha La juega profunda Está habilitado Impresionante disparo Una atajada excelente No es fácil reaccionar ante un remate tan violento Fabinho Gabriel Gabriel recibe con peligro Le da de ahí Jordi Alba La saca fuerte hacia arriba La juega hacia la banda Largo y al espacio Buen centro al área Está atento y rechaza la pelota Qué bien se le marcó por afuera La mandan hacia adentro Neymar Neymar Es un pase que rompe la defensa Fred Sigue avanzando a pesar de la marca Lucha por no perderla No puede ser Le cortan justo el ataque Es difícil ganar a este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro Que va a tener revancha Brasil juega con los marcadores de punta Bien adelantado Buscando presionar al rival en la salida También tiene ventajas ofensivas Sí, por supuesto Participan de la circulación Y hasta funcionan como extremos Para llegar al fondo Eso sí Tienen que hacer un gran esfuerzo Un gran recorrido Para subir, bajar De manera permanente Danilo Está bien ubicado para encarar Ahí la tiene Puede venir el gol La tira larga Puede espeje en zona peligrosa Acá viene de nuevo Tiro libre Dice el árbitro Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Ahí está el cabezazo Qué buen intento Pero algo desviado Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo Toque Se la saca de encima Buen corte Recupera la pelota En su propio campo Jordi Alba Brillante resolución Magnífico Viva el fútbol Viva Cambia Y la manda al centro Linda oportunidad Fred Envío largo del arquero Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Gran pasa a través de la defensa Va el envío Al área Cabecea Puede ser Estaba bien ubicado No la pudo meter Llegó bien a la pelota Pero el resto Es para el envío La saca fuerte Allá arriba Neymar Alexandro Y el árbitro La cobra Estiro libre El arquero La manda lejos Laporte Estaba bien ubicado Para cortar el pase Se la saca de encima Neymar Pasó muy bien Pase largo Por arriba de todos Qué buena pelota Le pusieron Aleja el peligro Aleja el peligro Por ahora Danilo Fabinho Abren la pelota Con ese pasahueco Fred Envío largo Del arquero Por si alguno Recién se suma Les recordamos Que en el arranque Nomás del partido Tuvimos la primera emoción De la jornada 1 a 0 El marcador Fabinho Decide abrirla Por la derecha Gran centro Rechaza el balón Para salir del abogado Tira un pase largo Hacia adelante Y arranca la contra Se va solo Contra el área Puede ser el gol El arquero Impresionante El 1 Nunca vi una ranchera Igual Fantástica Tremenda cajada La juega corta Para asegurarla Pelotazo al área La saca justo Con buen rechazo Neymar La tira lejos De su campo Toque Alexandro La saca fuerte Hacia arriba Gabriel Neymar Y la pelota Muy buen control Fabinho Fred Traba lucha Y gana El balón Intenta un pase El vacío Buena chance Para la contra Se esfuerza Y sigue avanzando Gran oportunidad ¡Echo el disparo! ¡Echo el disparo! ¡Bien arquero! ¡Fenomen ahí! Impresionante El enorme reflejo Para mencionar La intensa remate Que iba Muy bien colocada Balón largo Para un largo por arriba Gran corte Justo a tiempo Dentro el arco ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Metió el gol clave Del empate Imposible Errar ese gol La tuvo que soplar Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente Dónde tenía que ubicarse Para el toque final Señoras Señores Se reinicia el encuentro Con el partido Igualado en Dan 2 Había chances de que empataran Y estos muchachos No dudaron a la hora De definir Abre la defensa Con un pase entre líneas Hay situación complicada A ver si aprovechan el espacio Coque Atención Así viene el centro Lo controla Busca el remate Que le ajusta Y erran una Y otra Y otra Y mil goles Lo que se han perdido hoy España Se viene Y se viene Es un vendaval En ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar A que tengan Un poco más de puntería Para capitalizar Todas estas oportunidades Jordi Alba Rodri Fred Alexandro Fred Alexandro Fred Lindo pase alto Hacia la banda Alexandro Gran centro La abre al sector izquierdo Buen pase Saque de manos Saque de manos Jordi Alba Se la saca de encima Rodri 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 La juega por la derecha Busca el hueco Coque Es un pase Que rompe la defensa Esto es saque de banda Reciben Reciben Le pegó Nomás Tremendo El uno Se luce con esta atajada Esta no es una atajada Coactiva Gabriel Gabriel Pisa el acelerador Y se lanza el ataque Danilo Abre muy bien La defensa Con este pase Allí están Despejándola Danilo Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir El fútbol Claro Salen de contragolpe Esta es clara Puede pegarle No puede hacer pie Brasil Se salva por poquito Es que quedaron muy mal palados En ese contraataque Rodri Con pocos defensores No había margen de error Fue crucial La intervención De este jugador Lucha por no perderla La tira larga Cerca del área Coque Le pone el cuerpo Para moverlo Es falta Gabriel Está solo Gabriel Abre el juego Por la izquierda El centro Que gana arriba Cabezazo Estupenda Respuesta De un arquero El arquero Volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Neymar Decide jugar En corto Otra posibilidad Desde el córner Quiere sorprender Con el córner corto Llega al fondo A ver si saca el centro Ay que pena Si pasaba Menos mal Que estaba el defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no Había situación complicada La juega profunda Así va pasando Thiago Silva Va a sacar Lejos del área Laporte Coque Busca atacar Por el lateral Gran paso A través de la defensa Intercepta Juto ese balón Y corta Un buen avance Del equipo rival Laporte Rodri Coque Rodri Es un pase Que rompe la defensa Tira el centro Ahí va Puede tirar Gabriel Jesús Reviente La saca del área Rodri Abre el juego Y lateraliza el ataque Coque Coque Amigos del fútbol Estamos ingresando En el tiempo adicionado Levanta la pelota Sacan el balón Y respiran Por el momento Saque desde la banda Busca un compañero Saca la pelota Y aleja el peligro Lo tocaron Es infracción Ahí Tiro libre Va rechazando con ese pelotazo Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar España Recupera la pelota Y busca adelantarse Rodri Jordi Jordi Alba Se ha terminado La primera parte Final de los primeros 45 minutos España Se va al descanso Con el encuentro Igualado en uno Emociones no faltaron Pero ningún equipo Logró sacar ventajas En el marcador El partido está Uno a uno Nos espera Un segundo tiempo Emocionante Ya se juega Ya se vive Ya se siente La segunda parte Del encuentro España Ha jugado Mucho mejor Que su rival Que su rival Durante los primeros 45 minutos Y si bien Todavía no lo pudo Plasmar en el marcador Si sigue jugando Con la misma intensidad En este segundo tiempo No me quedan dudas De que lo va a conseguir Coque Jordi Alba Rodri Rodri La distribuye Por el costado derecho Lindo centro Le pega desde ahí Un buen intento Pero terminó en nada Brasil Es vulnerable Por ese sector De la cancha Pero el problema Fundamental Está en la mitad Porque no están Parando a nadie Esta vez Se salvaron Pero ojo Que se les puede Venir la noche Se la saca De encima Jordi Alba La saca fuerte Hacia arriba Rodri Loque Rodri Jordi Alba Buen envío Para él Aleja el peligro Por ahora Rodri Coque Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota El cambio de frente Danilo Neymar Qué buena pelota Ve Saca el remate ¡Gol! 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 ¡Gol conmigo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para que me va el fútbol! Cuando el contraataque Es jugado Con inteligencia Y velocidad Es medio gol Ya no se pueden seguir Cometiendo sus errores infantiles En la mitad de la cancha Sabiendo cómo Maneja la contra Este equipo Va por el tercero Marcando este segundo gol En lo que va del partido Brasil Está arriba del marcador Por un tanto A veces es más fácil Hacer Más goles Que defender una ventaja Vamos a ver Si son capaces De hacerlo ¡Coque! ¡Gol! 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 Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Thiago Silva Thiago Silva Las tira lejos De su campo Fred Eso pareció Infracción Y el árbitro La cobra Balón de nuevo Se adentro España Toca con paciencia La mitad de la cancha Por ahora Sin lastimar Jordi Alba Coque Rodri Gabriel Fred Gran pase Taniglo Pica el balón Está adentro Y rechaza la pelota La resuelve Reventando esa pelota Jordi Alba Se la saca de encima Fred Fabiño Fabiño Thiago Silva La saca fuerte Hacia arriba Gabriel Jesús Gabriel Jesús La tira lejos De su campo Taniglo 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 Se lanza con todo el ataque Se viene el centro Y le pega el arco Uy 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 Por poquito Meten la pelota Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando De un golazo De un golazo Coque 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 Jordi Alba No Hasta ahí llegó Nomás Pierden la pelota Fred Cambio de frente Directo Compañero Alexandro Va corriendo Por el lateral Al izquierdo Alexandro Gabriel Intenta un pase El vacío Allí se van abriendo Por afuera Cuidado Que puede terminar En gol Gabriel Jesús Danilo Allí la recibe Fred Juega la pelota Y la pica Pablo Salavia Fred Javiño Gabriel Jesús Hace el largo Hacia la zona del córner Alexandro La recibe abierta El centro Que sale desviado Por el defensor Esa que desde la esquina Es córner Muy bien Tenemos una modificación más Dos cambios seguidos El jugador que ingresó Puede aportar Una buena cuota De creatividad Y control de la pelota Alexandro La juega larga A ver si llega Qué bien lo vio Justito Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar La aguantará Tienen que seguir atacando De esa forma A esta altura Hay que tratar de meter La pelota en el área Como sea Exacto Danilo Abre muy bien La defensa Con este pase Danilo Buscó profundo Delantero Pero le cortaron El pase Se quedó corto Con ese pase Fue buena La concepción De la jugada Pero falló En la entrega Abre la defensa Con un pase Entre líneas Va duro Bajo Con esa barrida Buen despeque Estuvo rápido Y atento Pelota afuera Lateral Fred Alexandro La juega profunda Coque Se reanuda El juego Desde el Glander Ahí Se la saca De encima Esto es saque De banda No puede hacer pie Rodri La tira lejos De su campo Coque Coque Tira un pase Largo Al vacío Gran pase Al vacío A ver si llega Alguien Pablo Sarabia Quedó por delante Del último defensor Offside España Hace otro cambio De manera consecutiva El técnico Decidió poner Un jugador rápido Con la pelota Quizá para romper La defensa Por los costados O para aprovechar Alguna contra Que bien lo vio Atención Dispara Al arco Sin problema La atajada Del arquero Que instinto Que ubicación Que calidad Para atajar Neymar Decide abrirla Por la derecha Gran jugada Fred Intenta un pase El vacío Lindo espacio Encontró Por ese Lateral Avanza bien Con el balón Por la derecha A ver Que intenta Solo restan 15 minutos Para el final Fabinho Comenta Una infracción El árbitro Se le acerca Lo tranquiliza Y aquí No ha pasado nada Cuidado Que puede terminar En hoy Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Toque Está habilitado Lo toca así Es suelta Cuidado Le pegó al arco A esta altura Imperdonable Erraron todo Brasil Está por hacer Una modificación A ver quien se va Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas Divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener Un poco más de dinámica En ese sector de la cancha La saca Fuera Está hacia arriba Coque Pablo Salavia Rodri Jordi Alba Rodri La abre al sector izquierdo Buen pase Mete el centro Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar Gente en ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Brasil Realiza otra modificación No me sorprende Esta decisión Se lo veía Agotado En los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien Al equipo La juega bien Hacia adelante Jordi Alba El balón va hacia el otro lado Pablo Salavia España Se está quedando Sin tiempo Y sin opciones Están obligados A hacer un último esfuerzo Por su gente Por su... Allí va el cabezazo Cabezazo Desfiado No ha pasado nada aquí Jordi Alba Jordi Alba La juega por la derecha Pablo Salavia Corre a toda velocidad Por la derecha Centro al área Revienta el peligro Lo saca violentamente Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida La recuperan Rodri España Tuvo muchas ocasiones Para empatar el partido Lo único que puede reprocharse Es su falta de justicia Para definir Ojo Quizá haya tiempo Para alguna más Jordi Alba Fabinho Abre la defensa Con un pase entre líneas Neymar Tiene muchos pasos Puede ser peligroso Abre muy bien La defensa Con este pase Atención Pelota al área ¿Qué hacía Stita Se durmieron los defensores? Se salvaron de milagro Creo que todavía No salen de su asombro Tiago Silva Cambio de frente Directo a un compañero Es un pase Que rompe la defensa Lindo pase Que parte la defensa Ay, ay, ay Qué cerca pasó Esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado De atención Para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Gabriel Jesús Recibe el pase En el área Qué si Stita Se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía No salen de su asombro Gran pase a través De la defensa Aguanta Atención Que ya le pegó Extraordinario Arquero Pablo Sarabia Hizo todo bien Nada que reprocharle Todo mérito Del arquero Trata de dejar El peligro Con el despeje El resultado No está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir Atacando con intensidad En estos últimos minutos El cambio de frente Danilo El balón va hacia el otro lado Vinicius Junior Pelotazo largo Y al hueco Laporte Revienta la pelota Bien lejos No, no No es momento De juguetear En ese sector de la cancha Tienen que presionar Tienen que atacar Tienen que generar Una jugada Antes de que se acabe El partido Pablo Sarabia Recibe con peligro Magnífico lo que hizo Coque Coque que la mete Ahí va el disparo La abre al sector izquierdo Buen pase Rodri Cuando el árbitro Sopla fuerte Silvato Decide marcar El círculo central Se ataca Estamos listos Vamos Diego Vamos Ya comienza el partido España Frente a Brasil Le ponen el cuerpo Para moverlo Alexandro Alexandro Daringlo Gabriel Jesús Abre la defensa Con un pase entre líneas Coque La abre al sector izquierdo Buen pase Gabriel Jesús Thiago Silva Alexandro Gabriel Fred Abre el juego Y lateraliza el ataque Tira al centro Laporte Coque Rodri Rodri Abre el juego Por la izquierda Ah Pero que magnífico Corte Que bien corto Esa jugada Se les venía la noche Cortan justo Esa pelota Era una muy buena Posibilidad Estuvo muy bien pensado Faltó precisión Quizás un poco Más de fuerza En el pase Coque Abre muy bien La defensa Con este pase Atención Pelota Se eleva Y cabecea Gol 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 La clave De la jugada Estuvo en un centro Espectacular Que bien llega esa pelota Y que bien pone la cabeza Para desviar la trayectoria Con un comienzo así Puede pasar cualquier cosa Salieron del vestuario Con hambre de gol Pudieron plasmarlo El arco de enfrente Salió Y el saque lateral Pase largo el hueco Alexandro Estaba atento Para cortar Tiago Silva Alexandro Tiago Silva Se la saca de encima Ahí va Abre el juego Abre el juego hacia la derecha La juego profunda Está habilitado Impresionante Disparo Una atajada Excelente No es fácil Reaccionar Ante un remate Tan violento Fabinho Fabinho Gabriel Recibe con peligro Le da de ahí Jordi Jordi Alba La saca fuerte Hacia arriba La juega Hacia la banda Largo y al espacio Buen centro Al área Está atento Y rechaza la pelota Que bien se demarcó Por afuera La mandala hacia adentro Neymar Es un pase Que rompe la defensa Fred Sigue avanzando A pesar de la marca Lucha por no perderla No puede ser Le cortan justo el ataque Es difícil ganarle a este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro Que va a tener revancha Brasil Juega con los marcadores de punta Bien adelantado Buscando presionar al rival En la salida También tiene ventajas ofensivas Sí, por supuesto Participan de la circulación Y hasta funcionan como extremos Para llegar al fondo Eso sí Tienen que hacer Un gran esfuerzo Un gran recorrido Para subir Bajar De manera permanente Danilo Está bien ubicado Para encarar Ahí la tiene Puede venir el gol La tira larga Fuente Pejen Sola peligrosa Acá viene de nuevo Del oligo Lo dice el árbitro Le pudo haber mostrado La amarilla Pero el árbitro Prefirió advertirlo solamente Ahí está el cabezazo Qué buen intento Pero algo desviado Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo Coque Se la saca de encima Buen corte Recupera la pelota En su propio campo Jordi Alba Brillante resolución Magnífico Viva el fútbol Viva Cambia Y la manda al centro Linda oportunidad Fred Envío largo del arquero Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Gran pase a través De la defensa Va el envío Alarguen Cabecea Puede ser Estaba bien ubicado No la pudo meter Llegó bien a la pelota Pero el resto Es para el olvido La saca fuerte Hacia arriba Neymar Alexandro Y el árbitro La cobra Estiro libre El arquero La manda lejos Laporte Estaba bien ubicado Para cortar el pase Se la saca de encima Neymar Pasó muy bien Pasé largo Por arriba De todos Qué buena pelota Le pusieron Aleja el peligro Por ahora Danilo Fabinho Abren la pelota Con ese pasahueco Fred Envío largo Del arquero Por si alguno Recién se suma Les recordamos Que en el arranque Nomás del partido Tuvimos la primera emoción De la jornada 1 a 0 El marcador Fabinho Decide abrirla Por la derecha Gran centro Rechaza el balón Para salir del abogado Tira un pase largo Hacia adelante Y arranca la contra Se va solo Contra el área Puede ser el gol El arquero Impresionante El 1 Nunca vi una rechera Igual Fantástica Tremenda cajada La juega corta Para asegurarla Pelotazo al área La saca justo Con buen rechazo Neymar La tira lejos De su campo Toque Toque Alexandro La saca fuerte Hacia arriba Gabriel Neymar Y la pelota Muy buen control Fabinho Fred Traba lucha y gana El balón Intenta un pase al vacío Buena chance Para la contra Se esfuerza Y sigue avanzando Gran oportunidad El disparo El disparo Bien el arquero Impresionante Pero enorme Para mencionar Ante ese remate Que iba Muy bien colocado Balón largo Por arriba Gran corte Gran corte Gran corte justo a tiempo Gran corte justo a tiempo Dentro al arco Gol 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 Azo Metió el gol clave del empate Imposible errar ese gol La tuvo que soplar Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente Donde tenía que ubicarse Para el toque final Señoras Señores Se reinicia el encuentro Con el partido Igualado en Dan 2 Había chances De que empataran Y estos muchachos No dudaron A la hora de definir Abre la defensa Con un paso entre líneas Hay situación complicada A ver si aprovechan el espacio Coque Atención Así viene el centro Lo controla Boca de la mano Que la gusta Hierran una Y otra Y otra Y mil goles Lo que se han perdido hoy España Se viene Y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar A que tengan Un poco más De puntería Para capitalizar Todas estas oportunidades Jordi Alba Rodri Fred Alexandro Fred Lindo pase Alto hacia la banda Alexandro Gran centro La abre al sector izquierdo Buen pase Saque de manos Saque de manos Jordi Alba Se la saca de encima Rodri 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 La juega por la derecha Busca el hueco Toque Es un pase Que rompe la defensa Esto es saque de banda Reciben 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 Le pegó Le pegó No más Tremendo El uno Se luce con esta tajada Esta no es una tajada Esta no es una tajada Gabriel Pisa el acelerador Y se lanza el ataque Danilo Abre muy bien La defensa Con este pase Allí están Despejándola Danilo Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir El fútbol Claro Salen de contragolpe Esta es clara Puede pegarle No puede hacer pie Brasil Se salva por poquito Es que quedaron muy mal palados En ese contraataque Rodri Con pocos defensores No había margen de error Fue crucial La intervención De este jugador Lucha por no perderla La tira larga Cerca del área Coque Le pone el cuerpo Para moverlo Es falta Gabriel Está solo Gabriel Abre el juego Por la izquierda El centro Que gana arriba Cabezazo Estupeza La respuesta De un arquero El arquero Volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para cajar Neymar Decide jugar En corto Otra posibilidad Desde el córner Quiere sorprender Con el córner corto Llega al fondo A ver si saca El centro Ay que pena Si pasaba Menos mal Que estaba El defensor Que le tiró El cuerpo encima Porque si no Porque si no Había situación Complicada La juega Profunda Así va pasando Tiago Silva La sacan Lejos del área Laporte Coque Busca atacar Por el lateral Gran paz A través de la defensa Intercepta Juto Ese balón Y corta Un buen avance Del equipo rival Laporte Rodri Coque Rodri Es un pase Que rompe La defensa Tira Tira el centro Ahí va Puede tirar Gabriel Jesús Reviente La saca Del área Rodri Abre el juego Y lateraliza Y lateraliza El ataque Toque Amigos del fútbol Estamos ingresando En el tiempo adicionado Levanta la pelota Sacan el balón Y respiran Por el momento Saque desde la banda Busca un compañero Saca la pelota Y aleja el peligro Lo tocaron Desinflexión Hay tiro libre Va rechazando Con ese pelotazo Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar España Recupera la pelota Y busca adelantarse Rodri Jordi Alba Se ha terminado La primera parte Final de los primeros 45 minutos España Se va al descanso Con el encuentro Igualado en uno Emociones no faltaron Pero ningún equipo Logró sacar ventajas En el marcador El partido está Uno a uno Nos espera Un segundo tiempo Emocionante Ya se juega Ya se vive Ya se siente La segunda parte Del encuentro España Ha jugado Mucho mejor Que su rival Durante los primeros 45 minutos Y si bien Todavía no lo pudo Plasmar en el marcador Si sigue jugando Con la misma intensidad En este segundo tiempo No me quedan dudas De que lo va a conseguir Coque Jordi Alba Rodri Rodri La distribuye Por el costado derecho Lindo centro Le pega desde ahí Un buen intento Pero terminó en nada Brasil Es vulnerable Por ese sector De la cancha Pero el problema Fundamental Está en la mitad Porque no están parando A nadie Esta vez se salvaron Pero ojo Que se les puede venir La noche Se la saca de encima Jordi Alba Jordi Alba La saca fuerte Hacia arriba Rodri Toque Rodri Jordi Alba Buen envío para él Aleja el peligro Por ahora Rodri Coque Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota El cambio de frente Danilo Neymar Qué buena pelota Saca el remate Gol 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 Grítalo conmigo Sí 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 Pero que me va el fútbol Cuando el contraataque Es jugado Con inteligencia Y velocidad Es medio gol Ya no se pueden seguir Cometiendo sus errores infantiles En la mitad de la cancha Sabiendo cómo Maneja la contra Este equipo Va por el tercero Marcando este segundo gol En lo que va del partido Brasil Está arriba En el marcador Por un tanto A veces es más fácil Hacer Más goles Que defender una ventaja Vamos a ver Si son capaces De hacerlo Toque Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Tiago Silva Tiago Silva Las tira lejos De su campo Fred Eso pareció Infracción El árbitro La cobra Balón de nuevo Ya adentro España Toca con paciencia La mitad de la cancha Por ahora Sin lastimar Jordi Alba Coque Rodri Gabriel Fred Gran pase Tama 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 Pica el balón Está dentro Y rechaza la pelota La resuelve Repentando esa pelota Jordi Alba Se la saca Se la saca de encima Se la saca de encima Fred Fabinho Tiago Silva La saca fuerte La saca fuerte hacia arriba Gabriel Jesús Gabriel Jesús La tira lejos De su campo Danilo Danilo Se lanza con todo el ataque Se viene el centro Y le pega el arco Uy, 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 uy Por poquito Meten la pelota Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando De un golazo Coque Coque Jordi Alba No, hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota Fred Cambio de frente Directo Compañero Alexandro Acorriendo por el lateral Al izquierdo Alexandro Gabriel Intenta un pase El vacío Allí se van abriendo Por afuera Cuidado Que puede terminar En gol Gabriel Jesús Danilo Allí la recibe Fred Juega la pelota Y la pica Pablo Salavia Fred Fabinho Gabriel Jesús Hace el largo Hacia la zona del córner Alexandro La recibe abierta El centro Que sale desviado Por el defensor Es saque Desde la esquina Es córner Muy bien Tenemos una modificación más Dos cambios seguidos El jugador Que ingresó Puede aportar Una buena cuota De creatividad Y control De la pelota Alexandro La juega larga A ver si llega Que bien lo vio Justito Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar La aguantará Tienen que seguir atacando De esa forma A esta altura Hay que tratar de meter La pelota en el área Como sea Exacto Danilo Abre muy bien La defensa Con este pase Danilo Buscó profundo Delantero Pero le cortaron El pase Se quedó corto Con ese pase Fue buena La concepción De la jugada Pero falló En la entrega Abre la defensa Con un pase Entre líneas Va duro Bajo Con esa barrida Wendepay Que estuvo rápido Atento Pelota afuera Lateral Fred Alexandro La juega profunda Coque Se reanuda el juego Desde el lateral Se la saca de encima Esto es saque de banda No puede hacer pie Rodri La tira lejos De su campo Coque Coque Tira un pase El árbol vacío Gran pase Al vacío A ver si llega alguien Pablo Salavia Quedó por delante Del último defensor Offside España Hace otro cambio De manera consecutiva El técnico Decidió poner Un jugador rápido Con la pelota Quizá para romper La defensa Por los costados O para aprovechar Alguna contra Ya viene el novio Atención Dispara el arco Sin problema La atajada del arquero Que instinto Que ubicación Que calidad Para atajar Neymar Decide abrirla Por la derecha Gran jugada Fred Intenta Un pase El vacío Lindo espacio Encontró Por ese lateral Avanza bien Con el balón Por la derecha A ver que intenta Solo restan 15 minutos Para el final Fabinho Un momento Una infracción El árbitro Se la acerca Lo tranquiliza Y aquí No ha pasado nada Cuidado Que puede terminar En Goy Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Toque Está habilitado Lo toca así Es falta Cuidado Le pegó al arco A esta altura Imperdonable Erraron todo Brasil Está por hacer Una modificación A ver quién se va Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas Divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener Un poco más de dinámica En ese sector De la cancha La saca Fuerza Allá arriba Coque Pablo Salavia Rodri Jordi Alba Rodri La abre El sector izquierdo Buen pase Mete el centro Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar Gente en ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Brasil Realiza otra Modificación No me sorprende La decisión Lo veía Agotado En los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien Al equipo La juega bien Hacia adelante Jordi Alba El balón va Hacia el otro lado Pablo Salavia España Se está quedando Sin tiempo Y sin opciones Están obligados A hacer Un último esfuerzo Por su gente Por su gente Ahí va el cabezazo Cabezazo Tres piados No ha pasado nada Aquí Jordi Alba Jordi Alba La juega Por la derecha Pablo Salavia Corre a toda velocidad Por la derecha Centro Centro el área Revienta el peligro Lo saca violentamente Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida La recuperan Rodri España Tuvo muchas ocasiones Para empatar el partido Lo único que puede reprocharse Es su falta de justicia Para definir Ojo Quizá haya tiempo Para alguna más Jordi Alba Fabinho Abre la defensa Con un pase entre líneas Neymar Tiene muchos pasos Puede ser peligroso Abre muy bien La defensa Con este pase Atención Pelota al área Qué siestitas Se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía No salen de su asombro Tiago Silva Cambio de frente Directo a un compañero Es un pase Que rompe la defensa Lindo pase Que parte la defensa Ay, ay, ay Qué cerca pasó Esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado Atención para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Gabriel Jesús Recibe el pase En el área Qué siestitas Se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía No salen de su asombro Gran pase A través de la defensa Aguanta Atención Que ya le pegó Extraordinario Arquero Pablo Sarabia Hizo todo bien Nada que reprocharle Todo mérito del arquero Trata de dejar El peligro Con el espeje El resultado No está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir Atacando con intensidad En estos últimos minutos El cambio de frente Danilo El balón va Hacia el otro lado Vinicio Junior Pelotazo largo Y al hueco La Porte Revienta la pelota Bien lejos No, no No es momento De juguetear En ese sector De la cancha Tienen que presionar Tienen que atacar Tienen que generar Una jugada Antes de que se acabe El partido Pablo Sarabia Recibe con peligro Magnífico lo que hizo Coque Coque quiera Vente Ahí va el disparo La abre al sector Izquierdo Buen pase Rodri Cuando el árbitro Sopla fuerte Silvato Decide marcar El círculo central Se ataca Estamos listos Vamos Diego Vamos Ya comienza el partido España Frente a Brasil Le ponen el cuerpo Para moverlo Alexandro Danilo Gabriel Jesús Abre la defensa Con un pase entre líneas Coque La abre al sector Izquierdo Buen pase Gabriel Jesús Thiago Silva Alexandro Gabriel Fred Abre el juego Y lateraliza El ataque Tira al centro Laporte Coque Rodri Rodri Abre el juego Por la izquierda Ah Pero qué magnífico Corte Qué bien cortó Esa jugada Se les venía la noche Cortan justo esa pelota Era una muy buena posibilidad Sí Estuvo muy bien pensado Faltó precisión Y quizás un poco más de fuerza En el pase Coque Abre muy bien La defensa Con este pase Atención Pelota se eleva Y cabecea ¡Gol! 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 La clave de la jugada estuvo en un centro Espectacular Qué bien llega esa pelota Y qué bien pone la cabeza Para desviar la trayectoria con un comienzo así puede pasar cualquier cosa salieron del vestuario con hambre de gol pudieron plasmarlo el arco de frente salió y es aquel lateral hace largo el hueco Alexandro, estamos atentos para cortar Thiago Silva Alexandro Thiago Silva se la saca de encima ahí va, abre el juego hacia la derecha la juega profunda está habilitado impresionante disparo una atajada excelente no es fácil reaccionar ante un remate tan violento Fabinho Gabriel recibe con peligro le da de ahí Jordi Alba la saca fuerte hacia arriba la juega hacia la banda largo y al espacio buen centro al área está dentro y rechaza la pelota que bien se demarcó por afuera la mandala hacia adentro Neymar es un pase que rompe la defensa Fred sigue avanzando a pesar de la marca lucha por no perderla no puede ser le cortan justo el ataque es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo pero seguro que va a tener revancha Brasil juega con los marcadores de punta bien adelantado buscando presionar al rival en la salida también tiene ventajas ofensivas sí, por supuesto participan de la circulación y hasta funcionan como extremos para llegar al fondo eso sí tienen que hacer un gran esfuerzo un gran recorrido para subir bajar de manera permanente Danilo está bien ubicado para encarar ahí la tiene puede venir el gol la tira larga web despeje en zona peligrosa acá viene de nuevo de lo libre dice el árbitro le pudo haber mostrado la amarilla pero el árbitro prefirió atartirlo solamente ahí está el cabezazo qué buen intento pero algo desviado por poco estábamos hablando de un terrible golazo coque se la saca de encima buen corte recupera la pelota en su propio campo Jordi Alba brillante resolución magnífico viva el fútbol viva cambia y la manda al centro linda oportunidad Fred envío largo del arquero interrumpe el ataque interceptando el balón estaba muy concentrado gran paso a través de la defensa va el envío al área cabecea puede ser estaba bien ubicado no la pudo meter llegó bien a la pelota pero el resto es para el olvido la saca fuerte allá arriba Neymar Alexandro y el árbitro la cobra estilo libre el arquero la manda lejos Laporte estaba bien ubicado para cortar el pase se la saca de encima Neymar pasó muy bien pase largo por arriba de todos que buena pelota le pusieron aleja el peligro por ahora dámelo Javiño abren la pelota con ese pasahueco Fred envío largo del arquero por si alguno recién se suma les recordamos que en el arranque nomás del partido tuvimos la primera emoción de la jornada 1 a 0 el marcador Javiño decide abrirla por la derecha gran centro rechaza el balón para salir del ahogo tira un pase largo hacia adelante y arranca la contra se va solo contra el área puede ser el gol el arquero impresionante el 1 nunca vi una rachera igual fantástica tremenda cajada la juega corta para asegurarla pelotazo al área la saca justo con buen rechazo Neymar la tira lejos de su campo toque alexandro la saca fuerte hacia arriba Gabriel Neymar y la pelota muy buen control Javiño Fred traba lucha y gana el balón intenta un pase vacío buena chance para la contra se esfuerza y sigue avanzando gran oportunidad el disparo bien bien el arquero fenomenal impresionante el arquero enorme respeto para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado balón largo por arriba gran corte justo a tiempo dentro el arco gol 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 azo metió el gol clave del empate imposible errar ese gol la tuvo que soplar una jugada muy inteligente muy bien pensada sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final señoras señores se reinicia el encuentro con el partido igualado en danos había chances de que empataran y estos muchachos no dudaron a la hora de definirlo abre la defensa con un paso entre líneas hay situación complicada a ver si aprovechan el espacio coque atención así viene el centro la controla busca el rebate y la justa hierran una y otra y otra y mil goles los que se han perdido hoy España se viene y se viene es un vendaval en ataque y no lo pueden parar si siguen así solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades Jordi Alba Rodri fred fred lindo pase alto hacia la banda Alexandro gran centro la abre al sector izquierdo buen pase saque de manos Jordi Alba se la saca de encima Rodri Rodri la juega por la derecha busca el hueco coque es un pase que rompe la defensa esto es saque de banda reciben le pegó no más tremendo el uno se luce con esta tajada esta no es una tajada cualquiera Gabriel pisa el acelerador y se lanza el ataque Danilo abre muy bien la defensa con este pase allí está defecándola Danilo Grokman y obra la tiene pegada me hace vivir el fútbol claro salen de contragolpe esta es clara puede pegarle no puede hacer pie Brasil se salva por poquito es que quedaron muy mal parados en ese contraataque Rodo con pocos defensores no había margen de error fue crucial la intervención de este jugador lucha por no perderla la tira larga cerca del área coque le pone el cuerpo para moverlo es falta Gabriel está solo Gabriel abre el juego por la izquierda el centro que gana arriba cabezazo estupeza respuesta del arquero el arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar Neymar decide jugar en corto otra posibilidad desde el córner quiere sorprender con el córner corto llega al fondo a ver si saca el centro ay que pena si pasaba menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima porque si no porque si no había situación complicada la juega profunda así va pasando Thiago Silva va a sacar lejos del área Laporte coque busca atacar por el lateral gran paso a través de la defensa intercepta junto ese balón y corta un buen avance del equipo rival Laporte Rodri coque Rodri es un pase que rompe la defensa tira el centro ahí va puede tirar Gabriel Jesús reviente la saca del área Rodri abre el juego y lateraliza el ataque toque amigos del fútbol estamos ingresando en el tiempo adicionado levanta la pelota sacan el balón y respiran por el momento saque desde la banda busca un compañero saca la pelota y aleja el peligro lo tocaron de sin fracción hay tiro libre está rechazando con ese pelotazo asegura hacia atrás y vuelve a empezar España recupera la pelota y busca adelantarse Rodri Jordi Jordi Alba se ha terminado la primera parte final de los primeros 45 minutos España se va al descanso con el encuentro igualado en uno emociones no faltaron pero ningún equipo logró sacar ventajas en el marcador el partido está uno a uno nos espera un segundo tiempo emocionante ya se juega ya se vive ya se siente la segunda parte del encuentro España ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo no me quedan dudas de que lo va a conseguir coque Jordi Alba Rodri Rodri la distribuye por el costado derecho lindo centro le pega desde ahí un buen intento pero terminó en nada Brasil es vulnerable por ese sector de la cancha pero el problema fundamental está en la mitad porque no están parando a nadie esta vez se salvaron pero ojo que se les puede venir la noche se la saca de encima Jordi Alba la saca fuerte hacia arriba Rodri toque Rodri Jordi Alba buen envío para él aleja el peligro por ahora Rodri coque ahí va abre el juego hacia la derecha mete el cuerpo traba y gana se queda con la pelota el cambio de frente Danilo Neymar que buena pelota bien saca el remate gol 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 grítalo conmigo sí 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 pero que arriba el fútbol cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol ya no se pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo cómo maneja la contra este equipo va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido Brasil está arriba en el marcador por un tanto a veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja vamos a ver si son capaces de hacerlo coque bien interceptado estaba muy atento para cortar Thiago Silva Thiago Silva las tira lejos de su campo Fred eso pareció infracción el árbitro la cobra balón de nuevo hacia adentro España toca con paciencia la mitad de la cancha por ahora sin lastimar Jordi Alba Coque Rodri Gabriel Fred gran pase Danilo pica el balón está adentro y rechaza la pelota la resuelve reventando esa pelota Jordi Alba se la saca de encima Fred Fabinho Thiago Silva la saca fuerte hacia arriba Gabriel Jesús Gabriel Jesús la tira lejos de su campo Danilo 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 se lanza con todo el ataque se viene el centro y le pega el arco uy 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 por poquito mete en la pelota al final fue un buen remate si convertía estaríamos hablando de un golazo coque 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 Jordi Alba no hasta ahí llegó pierde la pelota Fred cambio de frente directo compañero Alexandro va corriendo por el lateral al izquierdo Alexandro Gabriel intenta un pase vacío allí se van abriendo por afuera cuidado que puede terminar en gol Gabriel Jesús Danilo allí la recibe Fred juega la pelota y la pica Pablo Salavia Fred Fabinho Gabriel Jesús pase largo hacia la zona del córner Alexandro la recibe abierta el centro que sale desviado por el defensor es saque desde la esquina es córner muy bien tenemos una modificación más dos cambios seguidos el jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota Alexandro la juega larga a ver si llega que bien lo vio justito allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar la aguantará tienen que seguir atacando de esa forma a esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea exacto Danilo abre muy bien la defensa con este pase Danilo un cop profundo al delantero pero le cortaron el pase se quedó corto con ese pase fue buena la concepción de la jugada pero falló en la entrega abre la defensa con un pase entre líneas va duro bajo con esa barrida buen despeje estuvo rápido y atento pelota afuera lateral fred alexandro la juega profunda coque se reanuda el juego desde el lateral se la saca de encima esto es saque de banda no puede hacer pie rodri las tiras lejos de su campo coque tira un pase largo al vacío gran pase al vacío a ver si llega alguien Pablo Sarabia quedó por delante del último defensor offside España hace otro cambio de manera consecutiva el técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra que bien que bien lo vio atención dispara al arco sin problema la atacada del arquero que instinto que ubicación que calidad para atacar Neymar decide abrirla por la derecha gran jugada Fred intenta un pase al vacío lindo espacio encontró por ese lateral avanza bien con el balón por la derecha a ver que intenta solo restan 15 minutos para el final Fabinho comenta una infracción el árbitro se la acerca lo tranquiliza y aquí no ha pasado nada cuidado que puede terminar en gol asegura hacia atrás y vuelve a empezar toque está habilitado lo toca así es falta cuidado le pegó al arco a esta altura imperdonable erraron todo Brasil está por hacer una modificación a ver quién se va estaba agotado llegaba tarde a todas las pelotas divididas le faltaba reacción ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha la saca fuera está allá arriba coque pablo salavia rodri jordi alba rodri la abre el sector izquierdo buen pase mete el centro ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora hay que sumar gente en ataque poner la pelota en el área como sea y buscar el empate Brasil realiza otra modificación no me sorprende la decisión me lo veía agotado en los últimos minutos un poco de frescura le va a venir bien al equipo la juega bien hacia adelante jordi alba el balón va hacia el otro lado pablo salavia españa se está quedando sin tiempo y sin opciones están obligados a hacer un último esfuerzo por su gente por su así va el cabezazo cabezazo tres fiados no ha pasado nada aquí jordi alba jordi alba la juega por la derecha pablo salavia corre a toda velocidad por la derecha centro al área revienta el peligro la saca violentamente buena presión habían perdido la pelota y enseguida la recuperan rodri españa tuvo muchas ocasiones para empatar el partido lo único que puede reprocharse es su falta de justicia para definir ojo quizá haya tiempo para alguna más jordi alba fabiño abre la defensa con un pase entre líneas neymar tiene mucho espacio puede ser peligroso abre muy bien la defensa con este pase atención pelota al área que cientitas se durmieron los defensores se salvaron de milagro creo que todavía no salen de su asombro Thiago Silva cambio de frente directo a un compañero es un pase que rompe la defensa lindo pase que parte la defensa ay 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 que cerca pasó esa pelota tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa o se concentran o lo van a pagar caro Gabriel Jesús recibe el pase en el área que cientitas se durmieron los defensores se salvaron de milagro creo que todavía no salen de su asombro gran paso gran paso a través de la defensa la aguanta atención que ya le pegó extraordinario arquero Pablo Sarabia hizo todo bien nada que reprocharle todo mérito del arquero trata de dejar el peligro con el despeje el resultado no está sellado ni mucho menos tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos el cambio de frente Danilo el balón va hacia el otro lado Vinicius Junior pelotazo largo y al hueco Laporte revienta la pelota bien lejos no, no no es momento de juguetear en el sector de la ganta tienen que presionar tienen que atacar tienen que generar una jugada antes de que se acabe el partido Pablo Sarabia recibe con peligro magnífico lo que hizo coque coque que la mete ahí va el disparo la abre al sector izquierdo buen pase Rodri cuando el árbitro sopla fuerte Silvato decide marcar el círculo central se ataca estamos listos vamos Diego vamos ya comienza el partido España frente a Brasil le ponen el cuerpo para moverlo Alexandro Danilo Gabriel Jesús abre la defensa con un paso entre líneas coque la abre al sector izquierdo buen pase Gabriel Jesús Thiago Silva Alexandro Gabriel Fred abre el juego y lateraliza el ataque tira al centro Laporte coque Rodri Rodri abre el juego por la izquierda ah pero que magnífico corte que bien cortó esa jugada se les venía la noche cortan justo esa pelota era una muy buena posibilidad si estuvo muy bien pensado faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase coque abre muy bien la defensa con este pase atención pelota se eleva y cabecea pero gol 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 la clave de la jugada estuvo en un centro espectacular que bien llega esa pelota y que bien pone la cabeza para desviar la prefectoria Con un comienzo así Puede pasar cualquier cosa Salieron del vestuario con hambre de gol Pudieron plasmarlo el arco de enfrente Salió y es saque el lateral Pase largo el hueco Alexandro, estaba atento para cortar Thiago Silva Alexandro Thiago Silva Se la saca de encima Ahí va, abre el juego hacia la derecha La juega es profunda Está habilitado Impresionante disparo Una atajada excelente No es fácil reaccionar ante un remate tan violento Fabinho Gabriel Recibe con peligro Le da de ahí Jordi Alba La saca fuerte hacia arriba La juega hacia la banda Largo y al espacio Buen centro al área Está atento y rechaza la pelota Que bien se demarcó por afuera La mandala hacia adentro Neymar Es un pase que rompe la defensa Fred Sigue avanzando a pesar de la marca Lucha por no perderla No puede ser Le cortan justo el ataque Es difícil ganarle a este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro Que va a tener revancha Brasil juega con los marcadores de punta Bien adelantado Buscando presionar al rival en la salida También tiene ventajas ofensivas Sí, por supuesto Participan de la circulación Y hasta funcionan como extremos Para llegar al fondo Eso sí Tienen que hacer un gran esfuerzo Un gran recorrido Para subir, bajar De manera permanente Danilo Está bien ubicado para encarar Ahí la tiene Puede venir el gol La tira la vea Fuente espeje En zona peligrosa Acá viene de nuevo Tiro libre Dice el árbitro Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro Prefirió advertirlo solamente Ahí está el cabezazo Qué buen intento Pero algo desviado Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo Coque Se la saca de encima Buen corte Recupera la pelota En su propio campo Jordi Alba Brillante resolución Magnífico Viva el fútbol Viva Cambia Y la manda al centro Linda oportunidad Fred Fred Envío largo del arquero Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Gran paso a través de la defensa Gran paso a través de la defensa Val envío Alarguen Cabecea Puede ser Estaba bien ubicado No la pudo meter Llegó bien a la pelota Llegó bien a la pelota Pero el resto Es para el olvido La saca fuerte La saca fuerte hacia arriba Neymar Alexandro Y el árbitro La cobra Estilo libre El arquero La manda lejos Laporte Estaba bien ubicado Para cortar el pase Se la saca de encima Neymar Pasó muy bien Pase largo por arriba De todos Qué buena pelota Le pusieron Aleja el peligro Aleja el peligro Por ahora Dale Fabinho Abren la pelota Con ese pasahueco Fred Envío largo del arquero Por si alguno recién se suma Les recordamos Que en el arranque No más del partido Tuvimos la primera emoción De la jornada 1 a 0 El marcador Fabinho Decide abrirla Por la derecha Gran centro Rechaza el balón Para salir del ahogo Tira un pase largo Hacia adelante Y arranca la contra Lleva solo contra el área Puede ser el gol El arquero Impresionante El 1 Nunca vi una rechera igual Fantástica Tremenda Atajada La juega corta Para asegurarla Pelotazo al área La saca justo Con buen rechazo Neymar La tira lejos De su campo Toque Alexandro La saca fuerte Hacia arriba Gabriel Neymar Y la pelota Muy buen control Fabinho Fred Traba lucha y gana El balón Intenta un pase vacío Buena chance para la contra Se esfuerza y sigue avanzando Gran oportunidad Gran oportunidad Gran oportunidad ¡Echo el disparo! Bien el arquero ¡Fenomeno ahí! Impresionante El arquero Enhoro Gol, 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 gol Sí, gol 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 Golazo Metió el gol clave del empate Imposible errar ese gol La tuvo que soplar Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse Para el toque final Señoras, señores Se reinicia el encuentro con el partido Igualado en tantos Había chances de que empataran Y estos muchachos no dudaron a la hora de definir Abre la defensa con un paso entre líneas Hay situación complicada A ver si aprovechan el espacio Coque Atención, así viene el centro Lo controla Lo que le ajusta Y erran una y otra y otra Y mil goles Lo que se han perdido hoy España Se viene y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería Para capitalizar todas estas oportunidades Jordi Alba Jordi Alba Fred Lindo pase alto Hacia la banda Alexandro Gran centro La abre al sector izquierdo Buen pase Saque de manos Jordi Alba Se la saca de encima Rodri Rodri La juega por la derecha Busca el hueco Coque Es un pase que rompe la defensa Esto es saque de banda Reciben Le pegó nada más Tremendo El uno Se luce con esta atajada Esta no es una atajada De cualquiera Gabriel Pisa el acelerador Y se lanza el ataque Danilo Danilo Abre muy bien la defensa Con este pase Allí están despejándola Danilo Grosman Grosman y Ober La tiene pegada Me hace vivir el fútbol Claro Salen de contragolpe Esta es clara Puede pegarle No puede hacer pie Brasil Se salva por poquito Es que quedaron muy mal parados En ese contraataque Rodri Con pocos defensores No había margen de error Fue crucial La intervención De este jugador Lucha por no perderla La tira larga Cerca del área Coque Le ponen el cuerpo Para moverlo Es falta Gabriel Está solo Gabriel Abre el juego Por la izquierda El centro Que gana arriba Cabezazo Estupeta Respuesta Del arquero El arquero Volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Neymar Decide jugar En corto Otra posibilidad Desde el córner Quiere sorprender Con el córner corto Llega al fondo A ver si saca El centro Ay que pena Si pasaba Menos mal Que estaba el defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no Había situación Complicada La juega profunda Así va pasando Thiago Silva Va a sacar Lejos del área Naport Coque Busca atacar Por el lateral Gran pas A través de la defensa Intercepta Justo ese balón Y corta Un buen avance Del equipo rival Laport Rodri Coque Rodri Es un pase Que rompe La defensa Tira el centro Ahí va Puede tirar Gabriel Jesús Reviente La saca del área Rodri Abre el juego Y lateraliza El ataque Coque Coque Amigos del fútbol Estamos ingresando En el tiempo adicionado Levanta la pelota Sacan el balón Y respiran Por el momento Saque desde la banda Busca un compañero Saca la pelota Y aleja el peligro Lo tocaron Es infracción Ahí Tiro libre Va rechazando con ese pelotazo Asegura Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar España Recupera la pelota Y busca adelantarse Rodri 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 Jordi Alba Se ha terminado Se ha terminado la primera parte Final de los primeros 45 minutos España Marcador Si sigue jugando con el marcador Si sigue jugando con la misma intensidad En este segundo tiempo No me quedan dudas De que lo va a conseguir Rodri Coque Jordi Alba Rodri Rodri La distribuye Por el costado derecho Lindo centro Le pega desde ahí Un buen intenso Pero terminó en nada Brasil Es vulnerable Por ese sector de la cancha Pero el problema Fundamental Está en la mitad Porque no están parando a nadie Esta vez se salvaron Pero ojo Que se les puede venir la noche Se la saca de encima Jordi Alba La saca fuerte hacia arriba Rodri Coque Rodri Jordi Alba Buen envío para él Aleja el peligro por ahora Rodri Coque Ahí va Abre el juego hacia la derecha Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota El cambio de frente Danilo Neymar Que buena pelota Ve Saca el remate Gol 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 Grítalo conmigo Sí 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 Para que viva el fútbol Cuando el contraataque Es jugado Con inteligencia y velocidad Es medio gol Ya no se pueden seguir cometiendo Sus errores infantiles En la mitad de la cancha Sabiendo cómo maneja La contra este equipo Va por el tercero Marcando este segundo gol En lo que va del partido Brasil Está arriba del marcador Por un tanto A veces es más fácil hacer Más goles Que defender una ventaja Vamos a ver Si son capaces de hacerlo Toque Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Tiago Silva Tiago Silva Las tira lejos de su campo Fred Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Balón de nuevo hacia adentro España Toca con paciencia A la mitad de la cancha Por ahora sin lastimar Jordi Alba Coque Rodri Gabriel Fred Gran pase Taniglo Pica el balón Está adentro y rechaza la pelota La resuelve Repentando esa pelota Jordi Alba Se la saca Se la saca de encima Fred Fabinho Tiago Silva La saca fuerte hacia arriba Gabriel Jesús Gabriel Jesús La tira lejos de su campo Taniglo Taniglo Se lanza con todo el ataque Coque Se viene al centro Y le pega el arco Uy 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 Por poquito mete en la pelota Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo Coque 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 Jordi Alba No Hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota Fred Cambio de frente Directo Un compañero Alexandro Va corriendo por el lateral Al izquierdo Alexandro Gabriel Intenta un pase El vacío Allí se van abriendo Por afuera Cuidado Que puede terminar En gol Gabriel Jesús Danilo Allí la recibe Fred Juega la pelota Y la pica Pablo Salabria Fred Fabinho Gabriel Jesús Hace el largo Hacia la zona del córner Alexandro La recibe abierta El centro Que sale desviado Por el defensor Es saque Desde la esquina Es córner Muy bien Tenemos una modificación más Dos cambios seguidos El jugador Que ingresó Puede aportar Una buena cuota De creatividad Y control De la pelota Alexandro Alexandro La juega larga A ver si llega Qué bien lo vio Juntito Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar La aguantará Tienen que seguir atacando De esa forma A esta altura Hay que tratar De meter la pelota En el área Como sea Exacto Danilo Abre muy bien La defensa Con este pase Danilo Un cop profundo Delantero Pero le cortaron El pase Se quedó corto Con ese pase Fue buena La concepción De la jugada Pero falló En la entrega Abre la defensa Con un pase Entre líneas Va duro Bajo Con esa barrida Buen despeje Estuvo rápido Y atento Pelota afuera Lateral Fred Alexandro La juega Profunda Coque Se reanuda El juego Desde el Landry Se la saca De encima Esto es Saque De banda No puede Hacer pie Rodri La tira Lejos De su campo Coque Coque Tira un pase El árbol Vacío Gran pase Al vacío A ver si llega Alguien Pablo Salabia Quedó por delante Del último defensor Offside España Hace otro cambio De manera consecutiva El técnico Decidió poner un jugador Rápido con la pelota Quizá para romper La defensa Por los costados O para aprovechar Algunas contras Que bien Que bien lo vio Atención Y para el arco Sin problema La atajada Del arquero Que instinto Que ubicación Que calidad Para atajar Neymar Decide abrirla Por la derecha Gran jugada Fred Intenta Un pase El vacío Lindo espacio Encontró Por ese Lateral Avanza bien Con el balón Por la derecha A ver que intenta Solo restan 15 minutos Para el final Fabinho Obete una infracción El árbitro Se le acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Cuidado Que puede terminar El gol Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Toque Está habilitado Lo toca así Es suelta Cuidado Le pegó al arco A esta altura Imperdonable Erraron todo Brasil Está por hacer Una modificación A ver quien se va Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas Divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener Un poco más de dinámica En ese sector de la cancha La saca Fuera Está allá arriba Coque Pablo Salavia Rodri Jordi Alba Rodri La abre al sector izquierdo Buen pase Mete el centro Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar Gente en ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Brasil Realiza otra Modificación No me sorprende Esta decisión Lo veía Agotado En los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien Al equipo La juega bien Hacia adelante Jordi Alba El balón va Hacia el otro lado Pablo Salavia España Se está quedando Sin tiempo Y sin opciones Están obligados A hacer Un último esfuerzo Por su gente Por su... Allí va el cabezazo Cabezazo Desfiado No ha pasado nada aquí Jordi Alba Jordi Alba La juega Por la derecha Pablo Salavia Corre a toda velocidad Por la derecha Centro al área Revienta el peligro Lo saca violentamente Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida La recuperan Rodri España Tuvo muchas ocasiones Para empatar el partido Lo único que puede reprocharse Es su falta de justicia Para definir Ojo Quizá haya tiempo Para alguna más Jordi Alba Fabinho Abre la defensa Con un pase entre líneas Neymar Tiene muchos pasos Puede ser peligroso Abre muy bien La defensa Con este pase Atención Pelota al área Qué siestitas Se durmiaron Los defensores Se salvaron De milagro Creo que todavía No salen De su asombro Tiago Silva Cambio de frente Directo a un compañero Es un pase Que rompe la defensa Lindo pase Que parte la defensa Ay, ay, ay Qué cerca pasó Esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado De atención Para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Gabriel Jesús Recibe el pase En el área Qué siestitas Se durmiaron Los defensores Se salvaron De milagro Creo que todavía No salen De su asombro Gran pase A través de la defensa La aguanta Atención Que ya le pegó Extraordinario Arquero Pablo Sarabia Hizo todo bien Nada que reprocharle Todo el mérito Del arquero Trata de alejar El peligro Con el despeje El resultado No está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir Atacando con intensidad En estos últimos minutos El cambio de frente Danilo El balón va Hacia el otro lado Vinicio Junior Pelotazo largo Y al hueco La Port Revienta la pelota Bien lejos No, no No es momento De juguetear En el sector De la cancha Tienen que presionar Tienen que atacar Tienen que generar Una jugada Antes de que se acabe El partido Pablo Sarabia Recibe con peligro Magnífico lo que hizo Coque Coque que la mete Ahí va el disparo La abre al sector izquierdo Buen pase Rodri Cuando el árbitro Sopla fuerte Silvato Decide marcar El círculo central Se ataca Estamos listos Vamos Diego Vamos Ya comienza el partido España Frente a Brasil Le ponen el cuerpo Para moverlo Alexandro Dániglo Gabriel Jesús Abre la defensa Con un pase Entre líneas Coque La abre al sector izquierdo Buen pase Gabriel Jesús Tiago Silva Alexandro Gabriel Fred Abre el juego Y lateraliza el ataque Tira al centro Laporte Coque Rodri Rodri Abre el juego Por la izquierda Ah Pero que magnífico Corte Que bien corto Esa jugada Se les venía la noche Cortan justo esa pelota Era una muy buena posibilidad Si Estuvo muy bien pensado Faltó precisión Y quizás un poco más de fuerza En el pase Coque Abre muy bien La defensa Con este pase Atención Pelota Seleva Y cabecea Pero broco Y borco Y walpunto Gol 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 La clave De la jugada Estuvo En un centro Espectacular Que bien Llega esa pelota Y que bien Pone la cabeza Para desviar La trayectoria Con un comienzo así Puede pasar cualquier cosa Salieron del vestuario con hambre de gol Pudieron plasmarlo en arco de enfrente Salió Y es saque lateral Pasa largo el hueco Alexandro, estaba atento para cortar Thiago Silva Alexandro Thiago Silva Se la saca de encima Ahí va, abre el juego hacia la derecha La juega profunda Está habilitado Impresionante disparo Una atajada excelente No es fácil reaccionar Ante un remate tan violento Fabinho Gabriel Recibe con peligro Le da de ahí Jordi Alba La saca fuerte hacia arriba La juega hacia la banda Largo y al espacio Buen centro al área Está atento y rechaza la pelota Qué bien se demarcó por afuera La mandala hacia adentro Neymar Es un pase que rompe la defensa Fred Sigue avanzando A pesar de la marca Lucha por no perderla No puede ser Le cortan justo el ataque Es difícil ganarle a este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro Que va a tener revancha Brasil Juega con los marcadores de punta Bien adelantado Buscando presionar al rival en la salida También tiene ventajas ofensivas Sí, por supuesto Participan de la circulación Y hasta funcionan como extremos Para llegar al fondo Eso sí Tienen que hacer Un gran esfuerzo Un gran recorrido Para subir Bajar De manera permanente Danilo Está bien ubicado Para encarar Ahí la tiene Puede venir el goy La tira larga Puede espejen Sola peligrosa Acá viene de nuevo Tiro libre Dice el árbitro Le pudo haber mostrado La amarilla Pero el árbitro Prefirió advertirlo solamente Ahí está el cabezazo Qué buen intento Pero algo desviado Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo Toque Se la saca de encima Buen corte Recupera la pelota En su propio campo Jordi Alba Brillante resolución Magnífico Viva el fútbol Viva Cambia Y la manda al centro Linda oportunidad Fred Envío largo del arquero Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Gran pasa A través de la defensa Val envío Al área Cabecea Puede ser Estaba bien ubicado No la pudo meter Llegó bien a la pelota Pero el resto Es para el olvido La saca fuerte Hacia arriba Neymar Alexandro Y el árbitro La cobra Estiro libre El arquero La manda lejos Laporte Estaba bien ubicado Para cortar el pase Se la saca de encima Neymar Pasó muy bien Pasó muy bien Pase largo Por arriba De todos Qué buena pelota Le pusieron Aleja el peligro Aleja el peligro Por ahora Dániglo Fabinho Abren la pelota Con ese pasahueco Fred Envío largo del arquero Por si alguno Recién se suma Les recordamos Que en el arranque Nomás del partido Tuvimos la primera emoción De la jornada 1 a 0 El marcador Fabinho Decide abrirla Por la derecha Gran centro Rechaza el balón Para salir del ahogo Tira un pase largo Hacia adelante Y arranca la contra Se va solo Contra el área Puede ser el gol El arquero Impresionante El 1 Nunca vi una rechera Igual Fantástica Tremenda Cajada La juega corta Para asegurarla Pelotazo al área La saca justo Con buen rechazo Neymar La tira lejos De su campo Toque Toque Alexandro La saca fuerte Hacia arriba Gabriel Neymar Y la pelota Muy buen control Fabinho Fred Traba lucha y gana El balón Intenta un pase vacío Buena chance para la contra Se esfuerza Se esfuerza Y sigue avanzando Gran oportunidad ¡Echo el disparo! Bien el arquero ¡Fenomenal! Impresionante El arquero En orden respecto Para mencionar La tira La tira Y se remate Que iba Muy bien colocada Balón largo Por arriba Gran corte Justo a tiempo Dentro el arco ¡Gol! 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 ¡Metió el gol clave Del empate Imposible errar ese gol La tuvo que soplar Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente Dónde tenía que ubicarse Para el toque final Señoras Señores Se reinicia el encuentro Con el partido Igualado en tantos Había chances De que empataran Y estos muchachos No dudaron A la hora de definir Abre la defensa Con un paso entre líneas Hay situación complicada A ver si aprovechan el espacio ¡Gol! ¡Gol! Atención Así viene el centro ¡Lo controla! ¡Buca el remato! ¡Que la ajusta! Y erran una Y otra Y otra Y mil goles Lo que se han perdido hoy España Se viene Y se viene Es un vendaval En ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar A que tengan Un poco más de puntería Para capitalizar Todas estas oportunidades Jordi Alba Rodri Fred ¡Fred! ¡Alexandro! ¡Fred! ¡Alexandro! ¡Fred! Lindo pase Alto hacia la banda ¡Alexandro! ¡Gran centro! La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! ¡Saque de manos! ¡Fred! ¡Nordi Alba Se la saca de encima Rodri Rodri La juega por la derecha ¡Busca el hueco! ¡Coke! Es un pase Que rompe la defensa ¡Esto es saque de banda! ¡Reciben! ¡Le pegó nomás! ¡Tremendo! ¡El uno! ¡Se luce con esta atajada! Esta no es una atajada Cualquiera Gabriel Pisa el acelerador Y se lanza el ataque ¡Danilo! Abre muy bien La defensa Con este pase ¡Allí están despejándola! ¡Danilo! ¡Gran maniobra! ¡La tiene pegada! ¡Me hace vivir el fútbol! ¡Claro! Salen de contragolpe ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! ¡No puede hacer pie! ¡Brasil! ¡Se salva por poquito! Es que quedaron muy mal parados En ese contraataque Rodo Con pocos defensores No había margen de error Fue crucial La intervención De este jugador Lucha por no perderla La tira larga cerca del área ¡Cocker! ¡Cocker! Le ponen el cuerpo para moverlo ¡Es falta! ¡Cocker! 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 Gabriel Gabriel Está solo Gabriel ¡Cocker! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Cocker! 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 ¡Estupenda respuesta de un arquero! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar ¡Cocker! 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 quiere sorprender con el corner corto llega al fondo, a ver si saca el centro ay que pena si pasaba menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima porque si no, porque si no había situación complicada la juega profunda así va pasando Thiago Silva, la saca lejos del área Naport Coque, busca atacar por el lateral gran paso a través de la defensa intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival Naport Rodri Coque Rodri es un pase que rompe la defensa tira el centro ahí va, puede tirar Gabriel Jesús reviente y la saca del área Rodri abre el juego lateraliza el ataque toque amigos del fútbol estamos ingresando en el tiempo adicionado levanta la pelota sacan el balón y respiran por el momento saque desde la banda busca un compañero saca la pelota y aleja el peligro lo tocaron es infracción hay tiro libre va rechazando con ese pelotazo asegura hacia atrás y vuelve a empezar España recupera la pelota y busca adelantarse Rodri Jordi Alba se ha terminado la primera parte final de los primeros 45 minutos España se va al descanso con el encuentro igualado en uno emociones no faltaron pero ningún equipo logró sacar ventajas en el marcador el partido está uno a uno nos espera un segundo tiempo emocionante ya se juega ya se vive ya se siente la segunda parte del encuentro España ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo no me quedan dudas de que lo va a conseguir coque Jordi Alba Rodri Rodri la distribuye por el costado derecho lindo centro le pega desde ahí un buen intento pero terminó en nada Brasil es vulnerable por ese sector de la cancha pero el problema fundamental está en la mitad porque no están parando a nadie esta vez se salvaron pero ojo que se les puede venir la noche se la saca de encima Jordi Alba la saca fuerte hacia arriba Rodri 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 Jordi Alba buen envío para él aleja el peligro por ahora Rodri coque ahí va abre el juego hacia la derecha mete el cuerpo traba y gana se queda con la pelota el cambio de frente Danilo Neymar que buena pelota bien saca el remate gol 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 grítalo conmigo sí 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 pero que viva el fútbol cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo cómo maneja la contra este equipo va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido Brasil está arriba en el marcador por un tanto a veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja vamos a ver si son capaces de hacerlo coque bien interceptado estaba muy atento para cortar Thiago Silva Thiago Silva las tira lejos de su campo Fred eso pareció infracción el árbitro la cobra balón de nuevo hacia adentro España toca con paciencia la mitad de la cancha por ahora sin lastimar Jordi Alba Coque Rodri Gabriel Fred gran pase Danilo pica el balón está adentro y rechaza la pelota la resuelve reventando esa pelota Jordi Alba se la saca de encima Fred Fabinho Thiago Silva la saca fuerte hacia arriba Gabriel Jesús Gabriel Jesús la tira lejos de su campo Danilo Danilo se lanza con todo el ataque se viene el centro y le pega el arco uy 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 por poquito mete en la pelota al final fue un buen remate si convertía estaríamos hablando de un golazo coque 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 Jordi Alba no hasta ahí llegó nomás pierden la pelota Fred cambio de frente directo compañero Alexandro va corriendo por el lateral al izquierdo Alexandro Gabriel intenta un pase al vacío allí se van abriendo por afuera cuidado que puede terminar en gol Gabriel Jesús Danilo allí la recibe Fred juega la pelota y la pica Pablo Salavia Fred Fabinho Gabriel Jesús pase largo hacia la zona del córner Alexandro la recibe abierta el centro que sale desviado por el defensor es saque desde la esquina es córner muy bien tenemos una modificación más dos cambios seguidos el jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota Alexandro la juega larga a ver si llega que bien lo vio justito allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar la aguantará tiene que seguir atacando de esa forma a esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea exacto Danilo abre muy bien la defensa con este pase Danilo buscó profundos delanteros pero le cortaron el pase se quedó corto con ese pase fue buena la concepción de la jugada pero falló en la entrega abre la defensa con un pase entre líneas va duro bajo con esa barrida buen despeg que estuvo rápido y atento pelota afuera lateral fred alexandro la juego profunda coque se reanuda el juego desde el lateral se la saca de encima esto es saque de banda no puede hacer pie Rodri la tira lejos de su campo coque coque tira un pase el árbol vacío gran pase al vacío a ver si llega alguien Pablo Salavia quedó por delante del último defensor offside España hace otro cambio de manera consecutiva el técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra que bien lo vio atención dispara al arco sin problema la atajada del arquero que instinto que ubicación que calidad para atacar Neymar decide abrirla por la derecha gran jugada Fred intenta un pase al vacío lindo espacio encontró por ese lateral avanza bien con el balón por la derecha a ver que intenta solo restan 15 minutos para el final Fabinho comete una infracción el árbitro se le acerca lo tranquiliza y aquí no ha pasado nada cuidado que puede terminar el gol asegura hacia atrás y vuelve a empezar toque está habilitado lo toca así es suelta cuidado le pegó al arco a esta altura imperdonable erraron todo Brasil está por hacer una modificación a ver quién se va estaba agotado llegaba tarde a todas las pelotas divididas le faltaba reacción ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha la saca fuerte allá arriba Coque Pablo Salavia Rodri Rodri Jordi Alba Rodri Rodri la abre la abre el sector izquierdo buen pase mete el centro ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora hay que sumar gente en ataque poner la pelota en el área como sea y buscar el empate Brasil realiza otra modificación no me sorprende la decisión lo veía agotado en los últimos minutos un poco de frescura le va a venir bien al equipo la juega bien hacia adelante Jordi Alba el balón va hacia el otro lado Pablo Salavia España se está quedando sin tiempo y sin opciones están obligados a hacer un último esfuerzo por su gente así va el cabezazo cabezazo desviado no ha pasado nada aquí Jordi Alba Jordi Alba la juega por la derecha Pablo Salavia corre a toda velocidad por la derecha centro al área revienta el peligro saca violentamente buena presión habían perdido la pelota y enseguida la recuperan Rodri España tuvo muchas ocasiones para empatar el partido lo único que puede reprocharse es su falta de justicia para definir ojo quizá haya tiempo para alguna más Jordi Alba Fabinho abre la defensa con un pase entre líneas Neymar tiene muchos pasos puede ser peligroso abre muy bien la defensa con este pase atención pelota larga que siestita se durmieron los defensores se salvaron de milagro creo que todavía no salen de su asombro Thiago Silva cambio de frente directo a un compañero es un pase que rompe la defensa lindo pase que parte la defensa ay 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 que cerca pasó esa pelota tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa o se concentran o lo van a pagar caro Gabriel Jesús recibe el pase en el área que siestita se durmieron los defensores se salvaron de milagro creo que todavía no salen de su asombro gran pase a través de la defensa la guanta atención que ya le pegó extraordinario arquero Pablo Sarabia hizo todo bien nada que reprocharle todo el mérito del arquero trata de dejar el peligro con el espeje el resultado no está sellado ni mucho menos tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos el cambio de frente Danilo el balón va hacia el otro lado Vinicius Junior pelotazo largo y al hueco Lafort revienta la pelota bien lejos no, no no es momento de juguetear en el sector de la cancha tienen que presionar tienen que atacar tienen que generar una jugada antes de que se acabe el partido Pablo Sarabia recibe con peligro magnífico lo que hizo Coque Coque que la mete ahí va el disparo la abre al sector izquierdo buen pase Rodri cuando el árbitro sopla fuerte Silvato decide marcar el círculo central se ataca estamos listos vamos Diego vamos ya comienza el partido España frente a Brasil le ponen el cuerpo para moverlo Alexandro Danilo Gabriel Jesús abre la defensa con un pase entre líneas coque la abre al sector izquierdo buen pase Gabriel Jesús Thiago Silva Alexandro Gabriel Fred abre el juego y lateraliza el ataque tira al centro Laporte Coque Rodri Rodri abre el juego por la izquierda ah pero que magnífico corte que bien cortó esa jugada se les venía la noche cortan justo esa pelota era una muy buena posibilidad si estuvo muy bien pensado faltó precisión quizás un poco más de fuerza en el pase coque abre muy bien la defensa con este pase atención pelota se eleva y cabecea el gol el gol la clave de la jugada estuvo en un centro espectacular Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. Con un comienzo así puede pasar cualquier cosa. Salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo el arco de frente. Salió y es aquel lateral. Va a ser largo el hueco. Alexandro, estamos atentos para cortar. Tiago Silva. Alexandro. Tiago Silva. Se la saca de encima. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. La juega profunda. Está habilitado. Impresionante disparo. Una atajada excelente. No es fácil reaccionar ante un remate tan violento. Fabinho. Gabriel. Recibe con peligro. Le da de ahí. Jordi Alba. La saca fuerte hacia arriba. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Buen centro al área. Está Messi. Rechaza la pelota. Qué bien se demarcó por afuera. La mandan hacia adentro. Neymar. Es un pase que rompe la defensa. Fred. Sigue avanzando a pesar de la marca. Lucha por no perderla. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador. En el cuerpo a cuerpo. Pero seguro que van a tener revancha. Brasil. Juega con los marcadores de punta bien adelantados. Buscando presionar al rival en la salida. También tiene ventajas ofensivas. Sí. Por supuesto. Participan de la circulación. Y hasta funcionan como extremos para llegar al fondo. Eso sí. Tienen que hacer un gran esfuerzo. Un gran recorrido. Para subir. Bajar. De manera permanente. Danilo. Está bien ubicado para encarar. Ahí la tiene. Puede venir el gol. La tira larga. Puente peje en zona peligrosa. Acá viene de nuevo. Telo libre, dice el árbitro. Le pudo haber mostrado la amarilla. Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Ahí está el cabezazo. ¡Qué buen intento! Pero algo desviado. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. ¡Coque! Se la saca de encima. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Jordi Alba. Brillante resolución. Magnífico. ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Cambia y la manda al centro. ¡Linda oportunidad! Fred. Envío largo del arquero. Interrumpe el ataque. Interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Gran pase a través de la defensa. Va el envío a la área. ¡Cabecea! ¡Puede ser! Estaba bien ubicado. No la pudo meter. Llegó bien a la pelota. Pero el resto es para el olvido. La saca fuerte hacia arriba. Neymar. Alexandro. Y el árbitro, la cobra, estilo libre. El arquero, la manda lejos. Laporte. Estaba bien ubicado para cortar el pase. Se la saca de encima. Neymar. Pasó muy bien. Pase largo por arriba de todos. ¡Qué buena pelota le pusieron! Aleja el peligro por ahora. ¡Dálelo! Fabinho. Abren la pelota con ese pasahueco. ¡Fred! Envío largo del arquero. Por si alguno recién se suma, les recordamos que en el arranque nomás del partido tuvimos la primera emoción de la jornada. 1 a 0 el marcador. Fabinho decide abrirla por la derecha. ¡Gran centro! Rechaza el balón para salir del abogó. Tira un pase largo hacia adelante. Y arranca la contra. Se va solo contra el área. Puede ser el gol. El arco. ¡Oh! El arquer, impresionante el uno! Nunca vi una ranchera igual. ¡Fantástica! Tremenda atajada. ¡Oh! La juega corta para asegurarla Pelotazo al área La saca justo con buen rechazo Neymar la tira lejos de su campo Toque Alexandro La saca fuerte hacia arriba Gabriel Neymar y la pelota Muy buen control Fabinho Fred Traba lucha y gana el balón Intenta un paseo vacío Buena chance para la contra Se esfuerza y sigue avanzando Gran oportunidad ¡Esto es el disparo! Bien el arquero, fenomenal Impresionante Pero no lo he respetado para mencionar Durante ese remate que iba muy bien colocado Balón largo por arriba Gran corte, justo a tiempo Dentro el arco Gol, 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 gol ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Metió el gol clave del empate Imposible errar ese gol La tuvo que soplar Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente Donde tenía que ubicarse Para el toque final Señoras, señores Se reinicia el encuentro Con el partido Igualado en Dancos Había chances de que empataran Estos muchachos no dudaron A la hora de definir Abre la defensa Con un paso entre líneas Hay situación complicada A ver si aprovechan el espacio Coque Atención, así viene el centro La controla Boca remate Que la gusta Hierran una y otra y otra Y mil goles Lo que se han perdido hoy España Se viene y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar A que tengan un poco más De puntería Para capitalizar Todas estas oportunidades Jordi Alba Rodri Fred Alexandro Fred Lindo pase alto Hacia la banda Alexandro Gran centro La abre al sector izquierdo Buen pase Saque de manos Saque de manos Jordi Alba Se la saca de encima Rodri 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 La juega por la derecha Busca el hueco Coque Es un pase que rompe la defensa Esto es saque de banda Reciben Reciben Le pegó no más Treviendo el uno Se luce con esta tajada Esta no es una tajada No es una tajada Gabriel pisa el acelerador Y se lanza el ataque Danilo Danilo Abre muy bien la defensa Con este pase Allí están Defejándola Danilo Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el fútbol Claro Salen de contragolpe Esta es clara Puede pegarle No puede hacer pie Brasil Se salva por poquito Es que quedaron muy mal parados En ese contraataque Rodri Con pocos defensores No había margen de error Fue crucial La intervención De este jugador Lucha por no perderla La tira larga Cerca del área Coque Le ponen el cuerpo Para moverlo Es falta Gabriel Está solo Gabriel Abre el juego Por la izquierda El centro Que gana arriba Cabezazo Estupenda respuesta A un arquero El arquero Volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Neymar Decide jugar En corto Otra posibilidad Desde el córner Quiere sorprender Con el córner corto Llega al fondo A ver si saca el centro Ay que pena Si pasaba Menos mal Que estaba el defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no Había situación complicada La juega profunda Allí va pasando Tiago Silva Va a sacar Lejos del área Laporte Coque Busca atacar Por el lateral Gran pasa A través de la defensa Intercepta Juto ese balón Y corta Un buen avance Del equipo rival Laporte Rodri Coque Rodri Es un pase Que rompe la defensa Tira el centro Ahí va Puede tirar Gabriel Jesús Reviente La saca del área Rodri Abre el juego Y lateraliza El ataque Toque Amigos del fútbol Estamos ingresando En el tiempo adicionado Levanta la pelota Levanta la pelota Sacan el balón Y respiran Por el momento Saque desde la banda Busca un compañero Busca un compañero Saca la pelota Y aleja el peligro Lo tocaron Lo tocaron Rodri Jordi Alba Se ha terminado la primera parte Final de los primeros 45 minutos España se va al descanso Con el encuentro igualado en uno Emociones no faltaron Pero ningún equipo logró sacar ventajas en el marcador El partido está 1 a 1 Nos espera un segundo tiempo Emocionante Ya se juega, ya se vive, ya se siente La segunda parte del encuentro España ha jugado mucho mejor que su rival Durante los primeros 45 minutos Y si bien todavía No lo pudo plasmar en el marcador Si sigue jugando con la misma intensidad En este segundo tiempo No me quedan dudas De que lo va a conseguir Coque Jordi Alba Rodri Rodri La distribuye por el costado derecho Lindo centro Le pega desde ahí Un buen intento Pero terminó en nada Brasil Es vulnerable por ese sector de la cancha Pero el problema fundamental está en la mitad Porque no están parando a nadie Esta vez se salvaron Pero ojo Que se les puede venir la noche Se la saca de encima Jordi Alba La saca fuerte hacia arriba Rodri Coque Rodri Jordi Alba Buen envío para él Aleja el peligro por ahora Rodri Coque Ahí va Abre el juego hacia la derecha Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota El cambio de frente Danilo Neymar Que buena pelota Saca el remate Gol 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 Grítalo conmigo Sí, sí, sí Pero que arriba el fútbol Cuando el contraataque Es jugado Con inteligencia Y velocidad Es medio gol Ya no se pueden seguir Cometiendo sus errores infantiles En la mitad de la cancha Sabiendo cómo Maneja la contra Este equipo Va por el tercero Marcando este segundo gol En lo que va del partido Brasil Está arriba del marcador Por un tanto A veces es más fácil hacer Más goles Que defender una ventaja Vamos a ver Si son capaces de hacerlo Coque Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Tiago Silva Tiago Silva Las tira lejos De su campo Fred Eso pareció Infracción Y el árbitro La cobra Balón de nuevo hacia adentro España Toca con paciencia La mitad de la cancha Por ahora Sin lastimar Jordi Alba Coque Rodri Gabriel Fred Gran pase Danilo Pica el balón Está adentro Y rechaza la pelota La resuelve Reventando esa pelota Jordi Alba Se la saca de encima Fred Fabinho Tiago Silva La saca fuerte Hacia arriba Gabriel Jesús Gabriel Jesús La tira lejos De su campo Danilo 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 Se lanza con todo el ataque Se viene el centro Y le pega el arco Uy 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 Por poquito Meten la pelota Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando De un golazo Coque 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 Jordi Alba No Hasta ahí llegó Lo más Pierden la pelota Fred Cambio de frente Directo Compañero Alexandro Va corriendo Por el lateral Al izquierdo Alexandro Gabriel Intenta un pase El vacío Allí se van abriendo Por afuera Cuidado Que puede terminar En gol Gabriel Jesús Danilo Allí la recibe Fred Juega la pelota Y la pica Pablo Salavia Fred Fabinho Gabriel Jesús Hacia el largo Hacia la zona del córner Alexandro La recibe abierta El centro Que sale desviado Por el defensor Es saque Desde la esquina Es córner Muy bien Tenemos una modificación Más Dos cambios Seguidos El jugador Que ingresó Puede aportar Una buena cuota De creatividad Y control De la pelota Alexandro La juega larga A ver si llega Qué bien lo vio Putito Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar La aguantará Tienen que seguir atacando De esa forma A esta altura Hay que tratar De meter la pelota En el área Como sea Exacto Exacto Danilo Abre muy bien La defensa Con este pase Danilo Buscó profundo Delantero Pero le cortaron El pase Se quedó corto Con ese pase Fue buena La concepción De la jugada Pero falló En la entrega Abre la defensa Con un pase Entre líneas Va duro Bajo Coriza Barrida Winterspeg Estuvo rápido Y atento Pelota afuera Lateral Fred Alexandro La juega Profunda Coque Se reanuda El juego Desde el lateral Se la saca De encima Esto es saque De banda No puede hacer pie Rodri La tira lejos De su campo Cooke Cooke Tira un pase Tira un pase largo Al vacío Gran pase Al vacío A ver si llega Alguien Pablo Sarabia Quedó por delante Del último defensor Offside España Hace otro cambio De manera consecutiva El técnico Decidió poner Un jugador rápido Con la pelota Quizá para romper La defensa Por los costados O para aprovechar O para aprovechar Alguna contra Qué bien lo vio Atención Dispara el arco Sin problema La atajada del arquero Qué instinto Qué ubicación Qué calidad Para atajar Neymar Decide abrirla Por la derecha Gran jugada Fred Intenta un pase Al vacío Lindo espacio Encontró Por ese lateral Avanza bien Con el balón Por la derecha A ver qué intenta Solo restan 15 minutos Para el final Fabinho Momento Una infracción El árbitro se la cerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Cuidado Que puede terminar El gol Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Toque Está habilitado Lo toca así Es suelta Cuidado Le pegó al arco A esta altura Imperdonable Erraron todo Brasil Está por hacer Una modificación A ver quién se va Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas Divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener Un poco más de dinámica En ese sector De la cancha La saca fuerte Allá arriba Coque Pablo Salavia Rodri Rodri La abre al sector izquierdo Buen pase Mete el centro Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar gente En ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Brasil Realiza otra Modificación No me sorprende Esta decisión Se lo veía Agotado En los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien Al equipo La juega bien Hacia adelante Jordi Alba El balón va Hacia el otro lado Pablo Salavia España Se está quedando Sin tiempo Y sin opciones Están obligados A hacer Un último esfuerzo Por su gente Por su Hace igual Cabezazo Cabezazo Desfiado No ha pasado No ha pasado nada Jordi Alba Jordi Alba La juega Por la derecha Pablo Salavia Corre a toda velocidad Por la derecha Centro Centro al área Revienta el peligro Lo saca violentamente Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida La recuperan Rodri España Tuvo muchas ocasiones Para empatar el partido Lo único Que puede reprocharse Es su falta De justicia Para definir Ojo Quizá haya Tiempo Para alguna más Jordi Alba Fabiño Fabiño Tiago Silva Cambio de frente Que si estita Se durmieron Los defensores Se salvaron De milagro Creo que todavía No salen De su asombro Gran paz A través de la defensa La aguanta Atención Que ya le pegó Extraordinario Arquero Pablo Salavia Hizo todo bien Nada que reprocharle Todo mérito Del arquero Trata de dejar el peligro Con el despeje El resultado No está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir Atacando con intensidad En estos últimos minutos El cambio de frente Danilo El balón va Hacia el otro lado Vinicius Junior Pelotazo largo Y al hueco Laporte Revienta la pelota Bien lejos No, no No es momento De juguetear En el sector de la cancha Tienen que presionar Tienen que atacar Tienen que Generar una jugada Antes de que se acabe El partido Pablo Salavia Recibe con peligro Magnífico lo que hizo Toque Toque que la mete Ahí va el disparo La abre al sector izquierdo Buen pase Rodri Rodri Cuando el árbitro Sopla fuerte Silvato Decide marcar El círculo central Se atreve Estamos listos Vamos Diego Vamos Ya comienza el partido España Frente a Brasil Le ponen el cuerpo Para moverlo Alexandro Danilo Gabriel Jesús Abre la defensa Con un pase entre líneas Coque La abre al sector izquierdo Buen pase Gabriel Jesús Thiago Silva Alexandro Gabriel Fred Abre el juego Y lateraliza el ataque Tira al centro Laporte Coque Rodri Rodri Abre el juego Por la izquierda Ah Pero que magnífico Corte Que bien cortó esa jugada Se les venía la noche Cortan justo esa pelota Era una muy buena posibilidad Si Estuvo muy bien pensado Faltó precisión Y quizás un poco más de fuerza En el pase Coque Abre muy bien La defensa Con este pase Atención Pelota se eleva Y cabecea Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol, gol Golazo La clara La clave de la jugada estuvo en un centro espectacular Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la prefectoria Con un comienzo así puede pasar cualquier cosa Salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo el arco de frente Salió y es saque lateral Pase largo el hueco Alexandro estaba atento para cortar Thiago Silva Alexandro Thiago Silva Se la saca de encima Ahí va Abre el juego hacia la derecha La juega es profunda Está habilitado Impresionante disparo Una atajada excelente No es fácil reaccionar ante un remate tan violento Fabinho Gabriel recibe con peligro Le da de ahí Jordi Alba La saca fuerte hacia arriba La juega hacia la banda Largo y al espacio Buen centro al área Está atento y rechaza la pelota Qué bien se demarcó por afuera La mandanaza adentro Neymar Neymar Es un pase que rompe la defensa Fred Sigue avanzando a pesar de la marca Lucha por no perderla No puede ser Le corta justo el ataque Es difícil ganar a este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro Que va a tener revancha Brasil Juega con los marcadores de punta Bien adelantados Buscando presionar al rival en la salida También tiene ventajas ofensivas Sí, por supuesto Participan de la circulación Y hasta funcionan como extremos Para llegar al fondo Eso sí Tienen que hacer un gran esfuerzo Un gran recorrido Para subir, bajar De manera permanente Danilo Está bien ubicado para encarar Ahí la tiene Puede venir el gol La tira larga Puede despeje en zona peligrosa Acá viene de nuevo Tiro libre Dice el árbitro Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió Avertirlo solamente Ahí está el cabezazo Qué buen intento Pero algo desviado Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo Toque Se la saca de encima Buen corte Recupera la pelota En su propio campo Jordi Alba Brillante resolución Magnífico Viva el fútbol Viva Cambia Y la manda al centro Linda oportunidad Fred Envío largo del arquero Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Gran pase a través de la defensa Va el envío a larguen Cabecea Puede ser Estaba bien ubicado No la pudo meter Llegó bien a la pelota Pero el resto Es para el olvido La saca fuerte hacia arriba Deymar Alexandro Y el árbitro La cobra Estilo libre El arquero La manda lejos Laporte Estaba bien ubicado Para cortar el pase Se la saca de encima Neymar Neymar Pasó muy bien Pasé largo por arriba De todos ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Dáliglo! ¡Fabinio! ¡Abre la pelota con ese pasagüeco! ¡Fred! ¡Envío largo del arquero! Por si alguno recién se suma, les recordamos que en el arranque nomás del partido tuvimos la primera emoción de la jornada. ¡1 a 0 el marcador! ¡Fabinio! ¡Decide abrirla por la derecha! ¡Gran centro! ¡Rechaza el balón para salir del abogado! ¡Tira un pase largo hacia adelante! ¡Y arranca la contra! ¡Se va solo contra el área! ¡Puede ser el gol! ¡El arquero impresionante el 1! ¡Nunca había una rachera igual! ¡Fantástica! ¡Tremenda atajada! ¡La juega corta para asegurarla! ¡Pelotazo al área! ¡La saca justo con buen rechazo! ¡Neymar la tira lejos de su campo! ¡Toque! ¡Aleksandro! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Gabriel! ¡Neymar! ¡Y la pelota! ¡Muy buen control! ¡Fabinio! ¡Fred! ¡Trabas lucha y gana el balón! ¡Intenta un pase vacío! ¡Buena chance para la contra! ¡Se esfuerza y sigue avanzando! ¡Gran oportunidad! ¡Gol! ¡Gol disparo! ¡Bien el arquero! ¡Fenomenal! Impresionante el arco de enorme reflejo para mencionar durante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Balón largo por arriba! ¡Gran corte justo a tiempo! ¡Dentro el arco! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Metió el gol clave del empate! ¡Imposible errar ese gol! ¡La tuvo que soplar! Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. ¡Gol! ¡Gol! Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido, igualado en tantos. Había chances de que empataran y estos muchachos no dudaron a la hora de definirlo. Abre la defensa con un paso entre líneas. Hay situación complicada, a ver si aprovechan el espacio. ¡Coque! Atención, así viene el centro. ¡Lo controla! ¡Buca, arremata! ¡Lo que le ajusta! Y erran una y otra y otra y otra y mil goles, lo que se han perdido hoy. España se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. Jordi Alba, Rodri, Fred, Alexandro, Fred, Alexandro. ¡Gracias! ¡Fred! ¡Lindo pase alto hacia la banda! ¡Alexandro! ¡Gran centro! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Saque de manos! ¡Jordi Alba! ¡Se la saca de encima! ¡Rodri! ¡Rodri! ¡La juega por la derecha! ¡Buca el hueco! ¡Coque! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Esto es saque de banda! ¡Reciben! ¡Le pegó nomás! ¡Tremendo el uno! ¡Se luce con esta atajada! ¡Esta no es una atajada cualquiera! ¡Gabriel! ¡Pisa el acelerador! ¡Y se lanza el ataque! ¡Aquí! ¡Jordi! Danilo Abre muy bien la defensa con este pase Allí están despejándola Danilo Grockman y Obre la tienen pegada Me hace vivir el fútbol, claro Salen de contragolpe Esta es Clara, puede pegarle No puede hacer pie Brasil se salva por poquito Es que quedaron muy mal parados en ese contraataque Rodo, con pocos defensores No había margen de error Fue crucial la intervención de este jugador Lucha por no perderla La tira larga cerca del área Coque Le ponen el cuerpo para moverlo Es falta Gabriel Gabriel Está solo Gabriel Abre el juego por la izquierda El centro que gana arriba Cabezazo Estupenda respuesta del arquero El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar Neymar Neymar decide jugar en corto Otra posibilidad desde el córner Quiere sorprender con el córner corto Llega al fondo A ver si saca el centro Ay que pena si pasaba Menos mal que estaba el defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no Había situación complicada La juega profunda Allí va pasando Thiago Silva La saca Lijos del área Laporte Coque Busca atacar por el lateral Gran pasa a través de la defensa Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Laporte Rodri Coque Rodri Es un pase que rompe la defensa Tira el centro Ahí va Puede tirar Gabriel Jesús Reviente la saca del área Rodri Abre el juego Y lateraliza el ataque Coque Amigos del fútbol Estamos ingresando En el tiempo adicionado Levanta la pelota Levanta la pelota Sacan el balón Y respiran por el momento Saque desde la banda Busca un compañero Busca un compañero Saca la pelota Y aleja el peligro Lo tocaron Lo tocaron Rodri 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 Jordi Alba Se ha terminado la pelota Se ha terminado la primera parte Se vive Ya se siente La segunda parte del encuentro España ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador Si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo No me quedan dudas de que lo va a conseguir Coque Jordi Alba Rodri Rodri La distribuye por el costado derecho Lindo centro Le pega desde ahí Un buen intenso Pero terminó en nada Brasil Es vulnerable por ese sector de la cancha Pero el problema fundamental está en la mitad Porque no están parando a nadie Esta vez se salvaron Pero ojo Que se les puede venir la noche Se la saca de encima Jordi Alba La saca fuerte hacia arriba Rodri Toque Rodri Jordi Alba Buen envío para él Aleja el peligro por ahora Rodri Coque Ahí va Abre el juego hacia la derecha Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Hay cambio de frente Danilo Neymar Que buena pelota Saca el remate Gol 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 Grítalo conmigo Sí, sí, sí Pero que viva el fútbol Cuando el contraataque Es jugado Con inteligencia Y velocidad Es medio gol Ya no se pueden seguir cometiendo Sus errores infantiles En la mitad de la cancha Sabiendo cómo Maneja la contra Este equipo Va por el tercero Marcando este segundo gol En lo que va del partido Brasil Está arriba en el marcador Por un tanto A veces es más fácil hacer Más goles Que defender una ventaja Vamos a ver Si son capaces de hacerlo Toque Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Tiago Silva Tiago Silva Las tira lejos De su campo Fred Eso pareció Infracción Y el árbitro La cobra Balón de nuevo hacia adentro España Toca con paciencia La mitad de la cancha Por ahora Sin lastimar Jordi Alba Coque Rodri Gabriel Gabriel Fred Gran pase Taniglo Pica el balón Está atento Y rechaza la pelota La resuelve Reventando esa pelota Jordi Alba Se la saca Se la saca De encima Fred Fabinho Tiago Silva La saca fuerte Allá arriba Gabriel Gabriel Jesús Gabriel Jesús La tira lejos De su campo Taniglo Taniglo Se lanza Con todo el ataque Se viene el centro Y le pega el arco Uy, 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 uy Por poquito Meten la pelota Al final Fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando De un golazo Coque 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 Jordi Alba No, hasta ahí llegó Nomás Pierden la pelota Fred Cambio de frente Directo Compariero Alexandro Va corriendo Por el lateral Al izquierdo Alexandro Gabriel Intenta Un pase El vacío Allí se van Abriendo Por afuera Cuidado Cuidado Que puede terminar En gol Gabriel Jesús Danilo Allí la recibe Fred Juega la pelota Y la pica Pablo Salabria Fred Fabinho Gabriel Jesús Hace largo Hacia la zona Del córner Alexandro La recibe abierta El centro Que sale desviado Por el defensor Esa que Desde la esquina Es córner Muy bien Tenemos una modificación Más Dos cambios Seguidos El jugador Que ingresó Puede aportar Una buena cuota De creatividad Y control De la pelota Alexandro La juega larga A ver si llega Que bien lo vio Juntito Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar La aguantará Tienen que seguir Atacando De esa forma A esta altura Hay que tratar De meter la pelota En el área Como sea Exacto Danilo Abre muy bien La defensa Con este pase Danilo Buscó profundo Delantero Pero le cortaron El pase Se quedó corto Con ese pase Fue buena La concepción De la jugada Pero falló En la entrega Abre la defensa Con un pase Entre líneas Va duro Bajo Con esa barrida Wendefe Que estuvo rápido Y atento Pelota afuera Lateral Fred Alexandro La juega Profunda Coque Se reanuda El juego Desde el lateral Se la saca De encima Esto es saque De banda No puede hacer pie Rodri La tira lejos De su campo Coque Coque Tira un pase El árbol Vacío Gran pase Al vacío A ver si llega Alguien Pablo Salavia Quedó por delante Del último defensor Offside España Hace otro cambio De manera consecutiva El técnico Decidió poner Un jugador rápido Con la pelota Quizá para romper La defensa Por los costados O para aprovechar Algunas contras Que bien lo vio Atención Dispara el arco Sin problema La atajada del arquero Que instinto Que ubicación Que calidad Para atajar Neymar Decide abrirla Por la derecha Gran jugada Fred Intenta un pase El vacío Lindo espacio Encontró Por ese Lateral Avanza bien Con el balón Por la derecha A ver Que intenta Solo restan 15 minutos Para el final Fabinho Obeste En infracción El árbitro Se le acerca Lo tranquiliza Y aquí No ha pasado nada Cuidado Cuidado Que puede terminar El gol Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Toque Está habilitado Lo coca así Es falta Cuidado Le pegó al arco A esta altura Imperdorable Erraron todo Brasil Está por hacer Una modificación A ver Quien se va Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas Divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener Un poco más de dinámica En ese sector de la cancha La saca Fuera Está allá arriba Coque Pablo Salavia Rodri Jordi Alba Rodri La abre al sector izquierdo Buen pase Mete el centro Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar Gente en ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Brasil Realiza otra Modificación No me sorprende Esta decisión Lo veía Agotado En los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien Al equipo La juega bien Hacia adelante Jordi Alba El balón va Hacia el otro lado Pablo Saravia España Se está quedando Sin tiempo Y sin opciones Están obligados a hacer Un último esfuerzo Por su gente Allí va el cabezazo Cabezazo Desfiado No ha pasado nada Aquí Jordi Alba Jordi Alba La juega por la derecha Pablo Saravia Corre a toda velocidad Por la derecha Centro al área Revienta el peligro Lo saca violentamente Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan Rodri España Tuvo muchas ocasiones Para empatar el partido Lo único que puede reprocharse Es su falta de justicia Para definir Ojo Quizá haya tiempo Para alguna más Jordi Alba Fabinho Abre la defensa Con un pase entre líneas Neymar Tiene muchos pasos Puede ser peligroso Abre muy bien La defensa Con este pase Atención Pelota larga Qué siestitas Se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía No salen de su asombro Tiago Silva Cambio de frente Directo a un compañero Es un pase Que rompe la defensa Lindo pase Que parte la defensa Ay, ay, ay Qué cerca Pasó esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado De atención Para la defensa O se concentran O lo van a pagar Caro Gabriel Jesús Recibe el paso En el área Qué siestitas Se durmieron Los defensores Se salvaron De milagro Creo que todavía No salen De su asombro Gran pase A través de la defensa La aguanta Atención Que ya le pegó Extraordinario Arquero Pablo Sarabia Hizo todo bien Nada que reprocharle Todo mérito Del arquero Trata de dejar El peligro Con el espeje El resultado No está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir Atacando con intensidad En estos últimos minutos El cambio de frente Danilo El balón va Hacia el otro lado Vinicio Junior Pelotazo largo Y al hueco La Port Revienta la pelota Bien lejos No, no No es momento De juguetear En el sector De la cancha Tienen que presionar Tienen que atacar Tienen que generar Una jugada Antes de que se acabe El partido Pablo Sarabia Recibe con peligro Magnífico lo que hizo Coque Coque que la mete Ahí va el disparo La abre al sector izquierdo Buen pase Rodri Cuando el árbitro Sopla fuerte Silvato Decide marcar El círculo central Se ataca Estamos listos Vamos Diego Vamos Ya comienza el partido España Frente a Brasil Le ponen el cuerpo Para moverlo Alexandro Danilo Gabriel Jesús Abre la defensa Con un pase entre líneas Coque La abre al sector izquierdo Buen pase Gabriel Jesús Tiago Silva Alexandro Gabriel Fred Abre el juego Y lateraliza el ataque Tira al centro Laporte Coque Rodri Rodri Abre el juego Por la izquierda Ah pero que magnífico Corte Que bien cortó esa jugada Se les venía la noche Cortan justo esa pelota Era una muy buena posibilidad Si estuvo muy bien pensado Faltó precisión Y quizás un poco más de fuerza En el pase Coque Abre muy bien la defensa Con este pase Atención Atención Pelota se eleva Y cabecea ¡Viva el punto! Gol 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 La clave De la jugada Estuvo en un centro Espectacular Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. Con un comienzo así puede pasar cualquier cosa. Salieron del vestuario con hambre de gol. Pudieron plasmarlo el arco de frente. Salió y es saque lateral. Pase largo el hueco. Alexandro estaba atento para cortar. Thiago Silva. Alexandro. Thiago Silva se la saca de encima. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. La juega profunda. Está habilitado. Impresionante disparo. Una cajada excelente. No es fácil reaccionar ante un remate tan violento. Fabinho. Gabriel. Recibe con peligro. Le da de ahí. Jordi Alba. La saca fuerte hacia arriba. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Buen centro al área. Está atento y rechaza la pelota. Qué bien se demarcó por afuera. La mandala hacia adentro. Neymar. Es un pase que rompe la defensa. ¡No! Fred. Fred. Sigue avanzando a pesar de la marca. Lucha por no perderla No puede ser Le cortan justo el ataque Es difícil ganarle a este jugador En el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha Brasil juega con los marcadores de punta bien adelantados Buscando presionar al rival en la salida También tiene ventajas ofensivas Sí, por supuesto Participan de la circulación Y hasta funcionan como extremos para llegar al fondo Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo Un gran recorrido para subir, bajar De manera permanente Danilo, está bien ubicado para encarar Ahí la tiene, puede venir el gol La tira larga Fuente espejen, sola peligrosa Acá viene de nuevo Tiro libre, dice el árbitro Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió avertirlo solamente Ahí está el cabezazo Qué buen intento, pero algo desviado Por poco estábamos hablando de un terrible golazo Coque Se la saca de encima Buen corte, recupera la pelota en su propio campo Jordi Alba Brillante resolución, magnífico ¡Viva el fútbol, viva! ¡Viva el fútbol, viva! Cambia y la manda al centro ¡Linda oportunidad! Fred Envío largo del arquero Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Gran pase a través de la defensa Va el envío a la área ¡Cabecea puede ser! Estaba bien ubicado Pero la pudo meter Llegó bien a la pelota Pero el resto Es para el olvido La saca fuerte hacia arriba Neymar Alexandro Y el árbitro, la cobra Estilo libre El arquero la manda lejos Laporte Estaba bien ubicado Para cortar el pase Se la saca de encima Neymar Pasó muy bien Pase largo por arriba de todos ¡Qué buena pelota le pusieron! Aleja el peligro por ahora ¡Dáligo! ¡Fabinio! Abren la pelota Con ese pasahueco ¡Fred! Envío largo del arquero Por si alguno recién se suma Les recordamos que en el arranque No más del partido Tuvimos la primera emoción De la jornada 1 a 0 el marcador ¡Fabinio! Decide abrirla por la derecha ¡Gran centro! Rechaza el balón Para salir del abogado Tira un pase largo hacia delante Y arranca la contra Se va solo contra el área ¡Puede ser el gol! El arquero Impresionante el 1 Nunca vi una rechera igual Fantástica Tremenda atajada La juega corta para asegurarla Pelotazo al área La saca justo con buen rechazo Neymar La tira lejos de su campo ¡Toque! ¡Alexandro! La saca fuerte hacia arriba ¡Gabriel! ¡Neymar! ¡Y la pelota! ¡Muy buen control! ¡Fabinio! ¡Fred! Traba lucha y gana El balón Intenta un pase al vacío ¡Buena chance para la contra! Se esfuerza y sigue avanzando ¡Gran oportunidad! ¡Veció el disparo! ¡Bien el arquero! ¡Fenomen ahí! Impresionante el arquero ¡Henor de respeto para reaccionar Ante ese remate que iba Muy bien colocado! Balón largo por arriba Gran corte Justo a tiempo Dentro el arco ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Metió el gol clave del empate! Imposible ¡Imposible errar ese gol! ¡La tuvo que soplar! Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente Donde tenía que ubicarse Para el toque final Señoras y señores Se reinicia el encuentro Con el partido Igualado en Dan 2 Había chances de que empataran Y estos muchachos No dudaron a la hora de definir Abre la defensa Con un paso entre líneas Hay situación complicada A ver si aprovechan el espacio ¡Gol! Atención Así viene el centro En controla ¡Buca el remate! ¡Equiel ajusta! Y erran una Y otra Y otra Y mil goles Lo que se han perdido hoy España Se viene Y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar A que tengan un poco más De puntería Para capitalizar Todas estas oportunidades Jordi Alba Rodri Fred Fred Alexandro Fred Lindo pase alto Hacia la banda Alexandro Gran centro La abre al sector izquierdo Buen pase Saque de manos Saque de manos Jordi Alba Se la saca de encima Rodri 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 La juega por la derecha Busca el hueco Toque Es un pase Que rompe la defensa Esto es saque de banda Reciben Le pegó no más Tremendo El uno Se luce con esta atajada Esta no es una atajada Cualquiera Gabriel Pisa el acelerador Y se lanza el ataque Danilo Abre muy bien La defensa Con este pase Allí están Despejándola Danilo Gran pariobra La tiene pegada Me hace vivir El fútbol Claro Salen de contragolpe Esta es clara Puede pegarle No puede hacer pie Brasil Se salva por poquito Es que quedaron Muy mal parados En ese contraataque Rodri Con pocos defensores No había margen de error Fue crucial La intervención De este jugador Lucha por no perderla La tira larga Cerca del área Coque Le ponen el cuerpo Para moverlo Es falta Gabriel Gabriel Está solo Gabriel Abre el juego Por la izquierda El centro El centro Que gana arriba Cabezazo Estupenda Respuesta Al arquero El arquero Volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Neymar Neymar Decide jugar En corto Otra posibilidad Desde el córner Quiere sorprender Con el córner Corto Llega al fondo A ver si saca El centro Ay que pena Si pasaba Menos mal Que estaba el defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no Había situación Complicada La juega profunda Allí va pasando Thiago Silva Va a sacar Lejos del área Laporte Coque Busca atacar Por el lateral Gran pasa A través de la defensa Intercepta Juto ese balón Y corta Un buen avance Del equipo rival Laporte Rodri Coque Rodri Es un pase Que rompe la defensa Tira el centro Ahí va Puede tirar Gabriel Jesús Reviente la saca Del área Rodri Abre el juego Y lateraliza El ataque Coque Amigos del fútbol Lo tocaron Lo tocaron Es infracción Rodri 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 Jordi Alba Rodri 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 Jordi Alba. Rodri. Rodri. La distribuye por el costado derecho. Lindo centro. Le pega desde ahí. Un buen intento. Pero terminó en nada. Brasil es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron. Pero ojo que se les puede venir la noche. Se la saca de encima. Jordi Alba. La saca fuerte hacia arriba. Rodri. Toque. Rodri. Jordi Alba. Buen envío para él. Aleja el peligro por ahora. Rodri. Coque. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. El cambio de frente. Danilo. Neymar. Qué buena pelota. Saca el remate. Gol. 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 Grítalo conmigo. Sí. 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 Pero que me va el fútbol. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha. Sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Va por el tercero marcando este segundo gol. En lo que va del partido. Brasil está arriba en el marcador por un tanto. A veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja. Vamos a ver si son capaces de hacerlo. Coque. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Tiago Silva. Tiago Silva. Las tira lejos de su campo. Tira lejos de su campo. Fred. Eso pareció infracción. El árbitro la cobra. Balón de nuevo hacia adentro. España toca con paciencia en la mitad de la cancha. Por ahora sin lastimar. Jordi Alba. Coque. Rodri. Gabriel. Fred. Gran pase. Danilo. Pica el balón. Estaba de que rechaza la pelota. La resuelve reventando esa pelota. Jordi Alba. Se la saca de encima. Se la saca de encima. Fred. Fabinho. Tiago Silva. La saca fuerte hacia arriba. Gabriel Jesús. Gabriel Jesús. La tira lejos de su campo. Danilo. Danilo. Se lanza con todo el ataque. Se viene al centro. Y le pega el arco. Uy, 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 uy. Por poquito mete en la pelota. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Coque. 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 Jordi Alba. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Fred. Cambio de frente. Directo compañero. Alexandro. Va corriendo por el lateral. Al izquierdo. Alexandro. Gabriel. Intenta un passer vacío. Allí se van abriendo por afuera. Cuidado, que puede terminar en gol. Gabriel Jesús. Danilo. Allí la recibe. Fred. Juega la pelota y la pica. Pablo Sarabia. Fred. Fabinho. Gabriel Jesús. Hace el largo, hacia la zona del córner. Alexandro. La recibe abierta. El centro que sale desviado por el defensor. Esa que desde la esquina es córner. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Alexandro. ¡Viva! 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 La aguantará. Tienen que seguir atacando de esa forma. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. ¡Viva! 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 Muy bien la defensa con este pase. Danilo, un cop profundo delantero, pero le cortaron el pase. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Abre la defensa con un pase entre líneas. Va duro bajo con esa barrida. Buen despeque, estuvo rápido y afecto. Pelota afuera, later ahí. Fred. Alexandro. La juega profunda. Coque. Se reanuda el juego desde el lateral. Se la saca de encima. Esto es saque de banda. No puede hacer pie. Rodri, las tiras lejos de su campo. Cooke. 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 Tira un pase largo al vacío. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Pablo Salavia quedó por delante del último defensor. Offside. España hace otro cambio de manera consecutiva. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Dispara al arco! ¡Sin problema la atajada del arquero! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Neymar decide abrirla por la derecha. ¡Gan jugada! Fred. Intenta un pase al vacío. Lindo espacio encontró por ese lateral. ¡Avanza bien con el balón por la derecha! ¡A ver qué intenta! Solo restan 15 minutos para el final. Fabinho comete una infracción. El árbitro se la acerca. Lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. ¡Cuidado que puede terminar el gol! Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. ¡Toque! ¡Está habilitado! Lo toca así. ¡Es suelta! ¡Cuidado! ¡Le pegó al arco! A esta altura. ¡Imperdonable! ¡Erraron todo! Brasil está por hacer una modificación. A ver quién se va. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. La saca fuerte. La saca fuerte hacia arriba. ¡Coque! ¡Pablo Salavia! Rodri Jordi Alba Rodri La abre el sector izquierdo Buen pase Mete el centro Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Brasil realiza otra modificación No me sorprende la decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo La juega bien hacia adelante Jordi Alba El balón va hacia el otro lado Pablo Sarabia España se está quedando Sin tiempo y sin opciones Están obligados a hacer un último esfuerzo Por su gente Allí va el cabezazo Cabezazo No ha pasado nada aquí Jordi Alba Jordi Alba La juega por la derecha La juega por la derecha Pablo Sarabia Corre a toda velocidad por la derecha Centro al área Revienta el peligro Lo saca violentamente Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida Y enseguida la recuperan Rodri España Tuvo muchas ocasiones Para empatar el partido Lo único que puede reprocharse Es su falta de justicia Para definir Ojo Quizá haya tiempo Para alguna más Jordi Alba Fabinho Abre la defensa Con un pase entre líneas Neymar Tiene muchos pasos Puede ser peligroso Abre muy bien La defensa Con este pase Atención Pelota al área Qué ciencita Se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía No salen de su asombro Tiago Silva Cambio de frente Directo a un compañero Es un pase Que rompe la defensa Lindo pase Que parte la defensa Ay, ay, ay Qué cerca pasó Esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado De atención Para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Gabriel Jesús Recibe el pase En el área Qué ciencita Se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía No salen de su asombro Gran pase A través de la defensa La aguanta Atención Que ya le pegó Extraordinario Arquero Pablo Sarabia Hizo todo bien Nada que reprochar Todo mérito del arquero Trata de dejar En peligro Con el espeje El resultado No está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir Atacando con intensidad En estos últimos minutos El cambio de frente Danilo El balón va hacia el otro lado Vinicius Junior Pelotazo largo Y al hueco Laporte Revienta la pelota Bien lejos No, no No es momento De juguetear En el sector de la cancha Tienen que presionar Tienen que atacar Tienen que Generar una jugada Antes de que se acabe El partido Pablo Sarabia Recibe con peligro Magnífico lo que hizo Coque Coque que la mete Ahí va el disparo La abre al sector izquierdo Buen pase Rodri Cuando el árbitro Sopla fuerte Silvato Decide marcar El círculo central Se ataca Estamos listos Vamos Diego Vamos Ya comienza el partido España Frente a Brasil Le ponen el cuerpo Para moverlo Alexandro Danilo Gabriel Jesús Abre la defensa Con un pase entre líneas Coque La abre al sector izquierdo Buen pase Gabriel Jesús Thiago Silva Alexandro Gabriel Fred Abre el juego Y lateraliza el ataque Tira al centro Laporte Coque Rodri Rodri Abre el juego Por la izquierda Ah pero que magnífico Corte Que bien cortó esa jugada Se les venía la noche Cortan justo esa pelota Era una muy buena posibilidad Si estuvo muy bien pensado Faltó precisión Y quizás un poco más de fuerza En el pase Coque Abre muy bien la defensa Con este pase Atención Pelota se eleva Y cabecea ¡No! 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 La clave de la jugada Estuvo en un centro Espectacular Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. Con un comienzo así puede pasar cualquier cosa. Salieron del vestuario con hambre de gol. Pudieron plasmarlo el arco de frente. Salió y es saque lateral. Pase largo el hueco. Alexandro estaba atento para cortar. Tiago Silva. Alexandro. Tiago Silva se la saca de encima. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. La juega profunda. Está habilitado. Impresionante disparo. Una atajada excelente. No es fácil reaccionar ante un remate tan violento. Fabinho. Gabriel. Recibe con peligro. Le da de ahí. Jordi Alba. La saca fuerte hacia arriba. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Buen centro al área. Está atento y rechaza la pelota. Que bien se demarcó por afuera. La mandalaza adentro. Neymar. Es un pase que rompe la defensa. Fred. Sigue avanzando a pesar de la marca. Lucha por no perderla. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador. En el cuerpo a cuerpo. Pero seguro. Que van a ganar revancha. Brasil. Juega con los marcadores de punta. Bien adelantado. Buscando presionar al rival en la salida. También tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación. Y hasta funcionan como extremos para llegar al fondo. Eso sí. Tienen que hacer un gran esfuerzo. Un gran recorrido. Para subir, bajar. De manera permanente. Danilo. Danilo. Está bien ubicado para encarar. Ahí la tiene. Puede venir el gol. La tira larga. Puede despeje en zona peligrosa. Acá viene de nuevo. Cero libre, dice el árbitro. Le pudo haber mostrado la amarilla. Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Ahí está el cabezazo. Qué buen intento, pero algo desviado. Por poco estábamos hablando de un terrible golaje. Coque. Se la saca de encima. Suena. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. ¡Buen corte! ¡Buen corte, recupera la pelota en su propio campo! ¡Jordi Alba! ¡Briyante resolución, magnífico! ¡Viva el fútbol! ¡Viva! cambia y la manda al centro linda oportunidad Fred envío largo del arquero interrumpe el ataque interceptando el balón estaba muy concentrado gran paso a través de la defensa mal envío al área cabecea puede ser estaba bien ubicado, no la pudo meter llegó bien a la pelota pero el resto es para el olvido la saca fuerte hacia arriba Neymar Alexandro y el árbitro, la cobra, estilo libre el arquero la manda lejos Laporte estaba bien ubicado para cortar el pase se la saca de encima Neymar pasó muy bien pase largo por arriba de todos que buena pelota le pusieron aleja el peligro por ahora Damiglo Fabinho abren la pelota con ese pasahueco Fred envío largo del arquero por si alguno recién se suma les recordamos que en el arranque nomás del partido tuvimos la primera emoción de la jornada 1 a 0 el marcador Fabinho decide abrirla por la derecha gran centro rechaza el balón para salir del ahogo tira un pase largo hacia adelante y arranca la contra se va solo contra el área puede ser el gol el arquero impresionante el 1 nunca había una rachera igual fantástica tremenda tajada la juega corta para asegurarla pelotazo al área la saca justo con buen rechazo Neymar la tira lejos de su campo toque toque alexandro alexandro gabriel leymar y la pelota muy buen control javigno fred traba lucha y gana el balón intenta un pase vacío buena chance para la contra se esfuerza y sigue avanzando gran oportunidad el disparo y el arquero fenomenal impresionante pero enorme respeto para mencionar ante ese remate que iba muy bien colocado balón largo por arriba gran corte justo a tiempo dentro el arco gol 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 azo metió el gol clave del empate imposible errar ese gol la tuvo que soplar una jugada muy inteligente muy bien pensada sabía exactamente donde tenía que ubicarse para el toque final señoras señores se reinicia el encuentro con el partido igualado en dan 2 había chances de que empataran y estos muchachos no dudaron a la hora de definir y abre la defensa con un paso entre líneas hay situación complicada haberse aprovechado el espacio coque atención así viene el centro lo controla boca lo que la ajusta hierran una y otra y otra y mil goles lo que se han perdido hoy españa se viene y se viene es un vendaval en ataque y no lo pueden parar si siguen así solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades lejos jordi alba rodrigui fred fred alexandro fred alexandro fred Fred Lindo pase alto hacia la banda Alexandro Gran centro La abre al sector izquierdo Buen pase Saque de manos Jordi Alba Se la saca de encima Rodri Rodri La juega por la derecha Busca el hueco Toque Es un pase que rompe la defensa Esto es saque de banda Reciben Le pegó de más Tremendo el uno Se luce con esta tajada Esta no es una tajada en cualquiera Gabriel Pisa el acelerador Y se lanza el ataque Danilo Abre muy bien la defensa Con este pase Allí están despejándola Danilo Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el fútbol Claro Salen de contragolpe Esta es clara Puede pegarle No puede hacer pie Brasil Se salva por poquito Es que quedaron muy mal parados En ese contraataque Rodo Con pocos defensores No había margen de error Fue crucial La intervención De este jugador Lucha por no perderla La tira larga cerca del área Coque Le pone el cuerpo Para moverlo Es falta Gabriel Está solo Gabriel Abre el juego Por la izquierda El centro Que gana arriba Cabezazo Estupenda respuesta Del arquero El arquero Volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Neymar Decide jugar En corto Otra posibilidad Desde el córner Quiere sorprender Con el córner corto Llega al fondo A ver si saca el centro Ay que pena Si pasaba Menos mal Que estaba el defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no Había situación complicada La juega profunda Así va pasando Diago Silva La saca Lijos del área Laporte Coque Busca atacar Por el lateral Gran paz A través de la defensa Intercepta Juto ese balón Y corta Un buen avance Del equipo rival Laporte Rodri Coque Rodri Es un pase Que rompe la defensa Tira el centro Ahí va Puede tirar Gabriel Jesús Reviente La saca del área Rodri Abre el juego Y lateraliza El ataque Coque 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 Amigos del fútbol Estamos ingresando En el tiempo adicionado Levanta la pelota Sacan el balón Y respiran Por el momento Saque desde la banda Busca un compañero Busca un compañero Saca la pelota Y aleja el peligro Lo tocaron Lo tocaron Esa infracción Hay tiro libre Rodri Va a rechazando con ese pelotazo Asegura Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar España Recupera la pelota Y busca adelantarse Rodri Jordi Alba Se ha terminado la primera parte Final de los primeros 45 minutos España Se va al descanso Con el encuentro Igualado en uno Emociones no faltaron Pero ningún equipo Logró sacar ventajas En el marcador El partido está Uno a uno Nos espera Un segundo tiempo Emocionante Ya se juega Ya se vive Ya se siente La segunda parte del encuentro España Ha jugado Mucho mejor que su rival Durante los primeros 45 minutos Y si bien Todavía no lo pudo Plasmar en el marcador Si sigue jugando Con la misma intensidad En este segundo tiempo No me quedan dudas De que lo va a conseguir Coque Jordi Alba Rodri Rodri La distribuye Por el costado derecho Lindo centro Le pega desde ahí Un buen intento Pero terminó en nada Brasil Es vulnerable Por ese sector De la cancha Pero el problema Fundamental Está en la mitad Porque no están Parando a nadie Esta vez Se salvaron Pero ojo Que se les puede venir La noche Se la saca De encima Jordi Alba La saca fuerte Hacia arriba Rodri Rodri Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Hay cambio de frente Danilo Neymar Que buena pelota Ve Saca el remate Gol 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 Grítalo conmigo ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para que viva el fútbol! Cuando el contraataque Es jugado Con inteligencia Y velocidad Es medio gol Ya no se pueden seguir Cometiendo sus errores infantiles En la mitad de la cancha Sabiendo cómo Maneja la contra Este equipo Va por el tercero Marcando este segundo gol En lo que va del partido Brasil Está arriba en el marcador Por un tanto A veces es más fácil Hacer Más goles Que defender una ventaja Vamos a ver Si son capaces De hacerlo ¡Toque! Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Thiago Silva Thiago Silva Las tira lejos De su campo Fred Eso pareció Infracción Y el árbitro La cobra Balón de nuevo Hacia adentro España Toca con paciencia La mitad de la cancha Por ahora Sin lastimar Jordi Alba Coque Rodri Gabriel Fred Gran pase Danilo Pica el balón Esta Venti Rechaza la pelota La resuelve Repentando Esa pelota Jordi Alba Se la saca De encima Fred Fabiño Fabiño Thiago Silva La saca fuerte Hacia arriba Gabriel Jesús Gabriel Jesús La tira lejos De su campo Danilo 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 Se lanza con todo el ataque Se viene el centro Y le pega el arco Uy 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 Por poquito Meten la pelota Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando De un golazo Coque 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 Jordi Alba No Hasta ahí llegó Nomás Pierden la pelota Fred Cambio de frente Directo Compariero Alexandro Va corriendo Por el lateral Al izquierdo Alexandro Gabriel Intenta un pase El vacío Allí se van abriendo Por afuera Cuidado Que puede terminar En gol Gabriel Jesús Danilo Allí la recibe Fred Juega la pelota Y la pica Pablo Salavia Fred Javiño Gabriel Jesús Hacia el largo Hacia la zona del córner Alexandro La recibe abierta El centro Que sale desviado Por el defensor Esa que desde la esquina Es córner Muy bien Tenemos una modificación más Dos cambios seguidos El jugador que ingresó Puede aportar Una buena cuota De creatividad Y control de la pelota Alexandro La juega larga A ver si llega Qué bien lo vio Juntito Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar La aguantará Tienen que seguir atacando De esa forma A esta altura Hay que tratar de meter La pelota en el área Como sea Exacto Exacto Danilo Abre muy bien La defensa Con este pase Danilo Un poco profundo Delantero Pero le cortaron El pase Se quedó corto Con ese pase Fue buena La concepción De la jugada Pero falló En la entrega Abre la defensa Con un pase Entre líneas Va duro bajo Con esa barrida Buen despeque Estuvo rápido Y atento Pelota afuera Lateral Fred Alexandro La jugada Profunda Coque Se reanuda El juego Desde el lateral Se la saca De encima Esto es Saque de banda No puede hacer pie Rodri La tira lejos De su campo Coque Coque Tira un pase El árbol Vacío Gran pase Al vacío A ver si llega Alguien Pablo Salavia Quedó por delante Del último defensor Offside España Hace otro cambio De manera consecutiva El técnico Decidió poner Un jugador rápido Con la pelota Quizá para romper La defensa Por los costados O para aprovechar Alguna contra Qué bien lo vio Atención Dispara al arco Sin problema La atajada Del arquero Qué instinto Qué ubicación Qué calidad Para atajarla Neymar Decide abrirla Por la derecha Gran jugada Fred Intenta Un pase El vacío Lindo espacio Encontró Por ese Lateral Avanza bien Con el balón Por la derecha A ver qué intenta Solo restan 15 minutos Para el final Fabinho Comenta una infracción El árbitro Se la acerca Lo tranquiliza Y aquí No ha pasado nada Cuidado que puede terminar En hoy Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Toque Está habilitado Lo toque así Coque Pablo Salavia Rodri 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 Jordi Alba Rodri La abre al sector izquierdo Buen pase Meta el centro Ya no tiene sentido Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar Gente en ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Brasil Realiza otra modificación No me sorprende Esta decisión Se lo veía Agotado En los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien Al equipo La juega bien Hacia adelante Jordi Alba El balón va Hacia el otro lado Pablo Salavia España Se está quedando Sin tiempo Y sin opciones Están obligados A hacer Un último esfuerzo Por su gente Por su Ahí va el cabezazo Cabezazo Desviado No ha pasado nada Aquí Jordi Alba Jordi Alba La juega Por la derecha Pablo Salavia Corre a toda velocidad Por la derecha Centro al área Revienta el peligro Lo saca violentamente Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida La recuperan Rodri España Tuvo muchas ocasiones Para empatar el partido Lo único Que puede reprocharse Es su falta De justicia Para definir Ojo Quizá Haya tiempo Para alguna más Jordi Alba Fabinho Abre la defensa Con un pase Entre líneas Neymar Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Abre muy bien La defensa Con este pase Atención Pelota al área Que ciencitas Se durmieron Los defensores Se salvaron De milagro Creo que todavía No salen De su asombro Thiago Silva Cambio de frente Directo A un compañero Es un pase Que rompe La defensa Lindo pase Que parte La defensa Ay, ay, ay Qué cerca Pasó esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado De atención Para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Gabriel Jesús Recibe el pase En el área Qué ciestitas Se durmieron Los defensores Se salvaron De milagro Creo que todavía No salen De su asombro Gran pase A través de la defensa La aguanta Atención Que ya le pegó Extraordinario Arquero Pablo Sarabia Hizo todo bien Nada que reprocharle Todo mérito Del arquero Trata de dejar El peligro Con el espeje El resultado No está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir Atacando con intensidad En estos últimos minutos El cambio de frente Danilo El balón va Hacia el otro lado Vinicius Junior Pelotazo Largo Y al hueco La Ford Revienta la pelota Bien lejos No No es momento De juguetear En el sector De la ganta Tienen que presionar Tienen que atacar Tienen que Generar Una jugada Antes de que se acabe El partido Pablo Sarabia Recibe con peligro Magnífico lo que hizo Coque Coque que la mete Ahí va el disparo La abre al sector Izquierdo Buen pase Rodri Cuando el árbitro Sopla fuerte Silvato Decide marcar El círculo Central Se ataca Estamos listos Vamos Diego Vamos Ya comienza el partido España Frente a Brasil Le ponen el cuerpo Para moverlo Alexandro Danilo Gabriel Jesús Abre la defensa Con un pase entre líneas Coque La abre al sector Izquierdo Buen pase Gabriel Jesús Thiago Silva Alexandro Gabriel Fred Abre el juego Y lateraliza el ataque Tira al centro Laporte Coque Rodri Rodri Abre el juego Por la izquierda Ah Pero que magnífico Corte Que bien cortó esa jugada Se les venía la noche Cortan justo esa pelota Era una muy buena posibilidad Si Estuvo muy bien pensado Faltó precisión Y quizás un poco más de fuerza En el pase Coque Abre muy bien la defensa Con este pase Atención Pelota se eleva Y cabecea Abre el gol 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 Con un comienzo así, puede pasar cualquier cosa. Salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo el arco de enfrente. Salió y es saque lateral. Pase largo el hueco. Alexandro, estamos atentos para cortar. Thiago Silva. Alexandro. Thiago Silva. Se la saca de encima. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. La juega profunda. Está habilitado. Impresionante disparo. Una atajada excelente. No es fácil reaccionar ante un remate tan violento. Fabinho. Gabriel recibe con peligro. Le da de ahí. Jordi Alba. La saca fuerte hacia arriba. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Buen centro al área. Está atento y rechaza la pelota. Que bien se desmarcó por afuera. La mandala hacia adentro. Neymar. Es un pase que rompe la defensa. Fred. Sigue avanzando a pesar de la marca. Lucha por no perderla. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador. En el cuerpo a cuerpo. Pero seguro. Que va a tener revancha. Brasil. Juega con los marcadores de punta. Bien adelantado. Buscando presionar al rival en la salida. También tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación. Y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo. Eso sí. Tienen que hacer un gran esfuerzo. Un gran recorrido para subir, bajar. De manera permanente. Danilo. Está bien ubicado para encarar. Ahí la tiene. Puede venir el gol. La tira larga. Fuente peje en zona peligrosa. Acá viene de nuevo. Tiro negro, dice el árbitro. Le pudo haber mostrado la amarilla. Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Ahí está el cabezazo. ¡Qué buen intento! Pero algo desviado. Por poco estamos hablando de un terrible golazo. ¡Coque! Se la saca de encima. Buen corte. Recupera la pelota en su propio campo. Jordi Alba. Brillante resolución. Magnífico. ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Cambia. Y la manda al centro. Linda oportunidad. Fred. Envío largo del arquero. Interrumpe el ataque. Interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Gran pase a través de la defensa. Va el envío a larga. ¡Cabecea! ¡Puede ser! Estaba bien ubicado. No la pudo meter. Llegó bien a la pelota. Pero el resto es para el envío. La saca fuerte allá arriba. Teymar. Alexandro. Y el árbitro, la cobra. Estilo libre. el arquero la manda lejos Laporte estaba bien ubicado para cortar el pase se la saca de encima Neymar pasó muy bien pase largo por arriba de todos que buena pelota le pusieron aleja el peligro por ahora dale glop Fabinho abre la pelota con ese pasahueco Fred envío largo del arquero por si alguno recién se suma les recordamos que en el arranque nomás del partido tuvimos la primera emoción de la jornada uno a cero el marcador Fabinho decide abrirla por la derecha gran centro rechaza el balón para salir del abogado tira un pase largo hacia delante y arranca la contra se va solo contra el área puede ser el gol el arquero impresionante el uno nunca vi una rechera igual fantástica tremenda atajada la juega corta para asegurarla pelotazo al área la saca justo con buen rechazo Neymar la tira lejos de su campo toque Alexandro la saca fuerte hacia arriba Gabriel Neymar y la pelota muy buen control Fabinho Fred Traba lucha y gana el balón intenta un pase vacío buena chance para la contra se esfuerza y sigue avanzando gran oportunidad dentro el disparo bien el arquero fenomenal impresionante pero enorme respecto para mencionar un anteceso remate que iba muy bien colocado balón largo por arriba gran corte justo a tiempo dentro el arco gol 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 azo metió el gol clave del empate imposible errar ese gol la tuvo que soplar una jugada muy inteligente muy bien pensada sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final señoras señores se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos había chances de que empataran y estos muchachos no dudaron a la hora de definir abre la defensa con un paso entre líneas hay situación complicada a ver si aprovechan el espacio coque atención así viene el centro lo controla busca el remate queda justa hierran una y otra y otra y mil goles lo que se han perdido hoy España se viene y se viene es un vendaval en ataque y no lo pueden parar si siguen así solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades Jordi Alba Rodri Fred Alexandro Fred Alexandro Fred lindo pase alto hacia la banda Alexandro gran centro la abre al sector izquierdo buen pase saque de manos saque de manos Jordi Alba se la saca de encima Rodri Rodri la juega por la derecha busca el hueco toque es un pase que rompe la defensa esto es saque de banda reciben le pegó no más le pegó no más tremendo en uno se luce con esta tajada esta no es una tajada cualquiera Gabriel pisa el acelerador y se lanza el ataque Danilo abre muy bien la defensa con este pase allí están despejándola Danilo Gran Mariobra la tiene pegada me hace vivir el fútbol claro salen de contragolpe esta es clara puede pegarle no puede hacer pie Brasil se salva por poquito es que quedaron muy mal palados en ese contraataque Rodri con pocos defensores no había margen de error fue crucial la intervención de este jugador lucha por no perderla la tira larga cerca del área coque le ponen el cuerpo para moverlo es falta Gabriel está solo Gabriel abre el juego por la izquierda el centro que gana arriba cabezazo estupenda respuesta del arquero el arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar Neymar decide jugar en corto otra posibilidad desde el córner quiere sorprender con el córner corto llega al fondo a ver si saca el centro ay que pena si pasaba menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima porque si no porque si no había situación complicada la juega profunda así va pasando Thiago Silva la saca lejos del área Laporte Coque busca atacar por el lateral gran pase a través de la defensa intercepta junto ese balón y corta un buen avance del equipo rival Laporte Rodri Coque Rodri es un pase que rompe la defensa tira el centro ahí va puede tirar Gabriel Jesús reviente la saca del área Rodri abre el juego y lateraliza el ataque Coque Amigos del fútbol estamos ingresando en el tiempo adicionado levanta la pelota sacan el balón sacan el balón y respiran por el momento saque desde la banda busca un compañero busca un compañero busca un compañero saca la pelota y aleja el peligro lo colocaron lo colocaron es infracción hay tiro libre Rodri va rechazando con ese pelotazo asegura hacia atrás y vuelve a empezar España recupera la pelota y busca adelantarse Rodri Jordi Alba se ha terminado la primera parte final de los primeros 45 minutos España se va al descanso con el encuentro igualado en uno emociones no faltaron pero ningún equipo logró sacar ventajas en el marcador el partido está uno a uno nos espera un segundo tiempo emocionante ya se juega ya se vive ya se siente la segunda parte del encuentro España ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo no me quedan dudas de que lo va a conseguir Jordi Alba Rodri Rodri la distribuye por el costado derecho lindo centro le pega desde ahí un buen intento pero terminó en nada Brasil es vulnerable por ese sector de la cancha pero el problema fundamental está en la mitad porque no están parando a nadie esta vez se salvaron pero ojo que se les puede venir la noche se la saca de encima Jordi Alba la saca fuerte hacia arriba Rodri 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 Jordi Alba buen envío para él aleja el peligro por ahora Rodri Coque ahí va abre el juego hacia la derecha mete el cuerpo traba y gana se queda con la pelota el cambio de frente Danilo Neymar que buena pelota saca el remate gol 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 grítalo conmigo sí 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 pero que arriba el fútbol cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol ya no se pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo cómo maneja la contra este equipo va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido Brasil está arriba en el marcador por un tanto a veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja vamos a ver si son capaces de hacerlo coque bien interceptado estaba muy atento para cortar Thiago Silva Thiago Silva las tira lejos de su campo Fred eso pareció infracción y el árbitro la cobra balón de nuevo hacia adentro España toca con paciencia la mitad de la cancha por ahora sin lastimar Jordi Alba coque coque rodri gabriel fred gran pase tal pica el balón pica el balón está 20 y rechaza la pelota la resuelve reventando esa pelota Jordi Alba se la saca de encima fred 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 fabiño Danilo Danilo se lanza se lanza con todo el ataque se viene el centro y le pega el arco uy 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 por poquito mete en la pelota al final fue un buen remate si convertía estaríamos hablando de un golazo coque 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 cambio de frente directo compañero alexandro va corriendo por el lateral al izquierdo alexandro gabriel intenta un pase el vacío así se van abriendo por afuera cuidado que puede terminar en gol gabriel jesús danilo allí la recibe fred juega la pelota y la pica pablo sarabia fred fabiño gabriel jesús pase largo hacia la zona del córner alexandro la recibe abierta el centro que sale desviado por el defensor es saque desde la esquina es córner muy bien tenemos una modificación más dos cambios seguidos el jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota alexandro la juega larga a ver si llega que bien lo vio justito allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar la aguantará tiene que seguir atacando de esa forma a esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea exacto danilo abre muy bien la defensa con este pase danilo buscó profundo delantero pero le cortaron el pase se quedó corto con ese pase fue buena la concepción de la jugada pero falló en la entrega abre la defensa con un pase entre líneas va duro bajo con esa barrida buen despegue estuvo rápido y atento pelota afuera lateral fred alexandro la juega profunda coque se reanuda el juego desde el lateral ahí se la saca de encima esto es saque de banda no puede hacer pie Rodri la tira lejos de su campo coque coque tira un pase largo al vacío gran pase al vacío a ver si llega alguien Pablo Sarabia quedó por delante del último defensor offside España hace otro cambio de manera consecutiva el técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra que bien lo vio atención dispara al arco sin problema la atajada del arquero que instinto que ubicación que calidad para atajar Neymar decide abrirla por la derecha gran jugada fred intenta un pase al vacío lindo espacio encontró por ese lateral avanza bien con el balón por la derecha a ver qué intenta solo restan 15 minutos para el final Fabinho comete una infracción el árbitro se la cerca lo tranquiliza y aquí no ha pasado nada cuidado que puede terminar el gol asegura hacia atrás y vuelve a empezar toque está habilitado lo toca así es falta cuidado le pegó al arco a esta altura imperdonable erraron todo Brasil está por hacer una modificación a ver quién se va estaba agotado llegaba tarde a todas las pelotas divididas le faltaba reacción ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha la saca fuera está allá arriba Coque Pablo Salavia Rodri Rodri Jordi Alba Rodri la abre el sector izquierdo buen pase mete el centro ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora hay que sumar gente en ataque poner la pelota en el área como sea y buscar el empate Brasil realiza otra modificación no me sorprende la decisión se lo veía agotado en los últimos minutos un poco de frescura le va a venir bien al equipo la juega bien hacia adelante Jordi Alba el balón va hacia el otro lado Pablo Salavia España se está quedando sin tiempo y sin opciones están obligados a hacer un último esfuerzo por su gente por su así va el cabezazo cabezazo desfiado no ha pasado nada aquí Jordi Alba Jordi Alba la juega la juega por la derecha Pablo Salavia corre a toda velocidad por la derecha centro al área revienta el peligro la saca violentamente buena presión habían perdido la pelota y enseguida la recuperan Rodri España tuvo muchas ocasiones para empatar el partido lo único que puede reprocharse es su falta de justicia para definir ojo quizá haya tiempo para alguna más Jordi Alba Fabinho abre la defensa con un pase entre líneas Neymar tiene muchos pasos puede ser peligroso abre muy bien la defensa con este pase atención pelota al área qué chistita se durmieron los defensores se salvaron de milagro creo que todavía no salen de su asombro Thiago Silva cambio de frente directo a un compañero es un pase que rompe la defensa lindo pase que parte la defensa ay, ay, ay qué cerca pasó esa pelota tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa o se concentran o lo van a pagar caro Gabriel Jesús recibe el pase en el área qué chistita se durmieron los defensores se salvaron de milagro creo que todavía no salen de su asombro gran pase a través de la defensa la aguanta atención que ya le pegó extraordinario arquero Pablo Sarabia hizo todo bien nada que reprocharle todo mérito del arquero trata de dejar el peligro con el espeje el resultado no está sellado ni mucho menos tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos el cambio de frente Danilo el balón va hacia el otro lado Vinicius Junior pelotazo largo y al hueco Laporte revienta la pelota bien lejos no, no no es momento de juguetear en el sector de la cancha tienen que presionar tienen que atacar tienen que generar una jugada antes de que se acabe el partido Pablo Sarabia recibe con peligro magnífico lo que hizo Coque Coque que la mete ahí va el disparo la abre al sector izquierdo buen pase Rodri cuando el árbitro sopla fuerte Silvato decide marcar el círculo central se atreva estamos listos vamos Diego vamos ya comienza el partido España frente a Brasil le ponen el cuerpo para moverlo Alexandro Daniel Gabriel Jesús abre la defensa con un paso entre líneas Coque la abre al sector izquierdo buen pase Gabriel Jesús Thiago Silva Alexandro Gabriel Fred abre el juego y lateraliza el ataque tira al centro Laporte Coque Rodri Rodri abre el juego por la izquierda ah pero que magnífico corte que bien cortó esa jugada se les venía la noche cortan justo esa pelota era una muy buena posibilidad si estuvo muy bien pensado faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase Coque abre muy bien la defensa con este pase atención pelota se eleva y cabecea gol 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 corazón gol gol la clave de la jugada estuvo en un centro espectacular que bien llega esa pelota y que bien pone la cabeza para desviar la trayectoria con un comienzo así puede pasar cualquier cosa salieron del vestuario con hambre de gol pudieron plasmarlo el arco de frente salió y es saque lateral ahí pase largo el hueco alexandro estamos atentos para cortar tiago silva alexandro tiago silva se la saca de encima ahí va abre el juego hacia la derecha la juega profunda está habilitado impresionante disparo una atajada excelente no es fácil reaccionar ante un remate tan violento Fabinho Gabriel recibe con peligro le da de ahí Jordi Alba la saca fuerte hacia arriba la juega hacia la banda largo y al espacio buen centro al área está atento y rechaza la pelota que bien se demarcó por afuera la mandalaza adentro Neymar es un pase que rompe la defensa Fred sigue avanzando a pesar de la marca lucha por no perderla no puede ser le cortan justo el ataque es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo pero seguro que va a tener revancha Brasil juega con los marcadores de punta bien adelantado buscando presionar al rival en la salida también tiene ventajas ofensivas sí por supuesto participan de la circulación y hasta funcionan como extremos para llegar al fondo eso sí tienen que hacer un gran esfuerzo un gran recorrido para subir bajar de manera permanente Danilo está bien ubicado para encarar ahí la tiene puede venir el gol la tira larga buen despeje en zona peligrosa acá viene de nuevo de lo negro dice el árbitro le pudo haber mostrado la amarilla pero el árbitro prefirió advertirlo solamente ahí está el cabezazo qué buen intento pero algo desviado por poco estábamos hablando de un terrible golazo coque se la saca de encima buen corte recupera la pelota en su propio campo Jordi Alba brillante resolución magnífico viva el fútbol viva cambia y la manda al centro linda oportunidad Fred envío largo del arquero interrumpe el ataque interceptando el balón estaba muy concentrado gran pase a través de la defensa va el envío al área cabecea puede ser estaba bien ubicado no la pudo meter llegó bien a la pelota pero el resto es para el olvido la saca fuerte hacia arriba Neymar Alexandro y el árbitro la cobra estilo libre el arquero la manda lejos Laporte estaba bien ubicado para cortar el pase se la saca de encima Neymar pasó muy bien pase largo por arriba de todos que buena pelota le pusieron aleja el peli negro por ahora D'amiglo Fabinho abren la pelota con ese pasahueco Fred envío largo del arquero por si alguno recién se suma les recordamos que en el arranque no más del partido tuvimos la primera emoción de la jornada 1 a 0 el marcador Fabinho decide abrirla por la derecha gran centro rechaza el balón para salir del agua tira un pase largo hacia adelante y arranca la contra se va solo contra el área puede ser el gol el arquero impresionante el 1 nunca vi una ranchera igual fantástica tremenda cajada la juega corta para asegurarla pelotazo al área la saca justo con buen rechazo Neymar la tira lejos de su campo toque alexandro la saca fuerte hacia arriba gabriel Neymar y la pelota muy buen control Fabinho Fred traba lucha y gana el balón intenta un pase vacío buena chance para la contra se esfuerza y sigue avanzando gran oportunidad el disparo bien el arquero fenomenal impresionante el enorme reflejo para mencionar durante ese remate que iba muy bien colocado balón largo por arriba gran corte justo a tiempo dentro el arco gol 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 aso metió el gol clave del empate imposible errar ese gol la tuvo que soplar una jugada muy inteligente muy bien pensada sabía exactamente donde tenía que ubicarse para el toque final señoras señores se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos había chances de que empataran estos muchachos no dudaron a la hora de definir abre la defensa con un pase entre líneas hay situación complicada a ver si aprovechan el espacio coque atención así viene el centro lo controla busca el remoto que la justa y erran una y otra y otra y mil goles lo que se han perdido hoy España se viene y se viene es un vendaval en ataque y no lo pueden parar si siguen así solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades Jordi Alba Rodri Fred Alexandro Fred Alexandro Fred Lindo pase alto hacia la banda Alexandro gran centro la abre al sector izquierdo buen pase saque de manos Jordi Alba se la saca de encima Rodri Rodri la juega por la derecha busca el hueco toque es un pase que rompe la defensa esto es saque de banda recibe recibe le pegó no más tremendo el uno se luce con esta tajada esta no es una tajada cualquiera Gabriel pisa el acelerador y se lanza el ataque Danilo abre muy bien la defensa con este pase allí están desfejándola Danilo Grokman y obra la tienen pegada me hace vivir el fútbol claro salen de contragolpe esta es clara puede pegarle no puede hacer pie Brasil se salva por poquito es que quedaron muy mal parados en ese contraataque Rodo con pocos defensores no había margen de error fue crucial la intervención de este jugador lucha por no perderla la tira larga cerca del área coque le pone el cuerpo para moverlo es falta Gabriel está solo Gabriel abre el juego por la izquierda el centro que gana arriba cabezazo estupenda respuesta del arquero el arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para cajar Neymar decide jugar en corto otra posibilidad desde el córner quiere sorprender con el córner corto llega al fondo a ver si saca el centro ay que pena si pasaba menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima porque si no porque si no había situación complicada la juega profunda así va pasando Thiago Silva va a sacar lejos del área Laporte Coque busca atacar por el lateral gran paso a través de la defensa intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival Laporte Rodri Coque Rodri es un pase que rompe la defensa tira el centro ahí va puede tirar Gabriel Jesús reviente la saca del área Rodri abre el juego y lateraliza el ataque Coque Coque amigos del fútbol estamos ingresando en el tiempo adicionado levanta la pelota sacan el balón y respiran por el momento saque desde la banda busca busca un compañero saca la pelota y aleja el peligro lo tocaron es inflexión hay tiro libre va rechazando con ese pelotazo asegura hacia atrás y vuelve a empezar España recupera la pelota y busca adelantarse Rodri Jordi Alba se ha terminado la primera parte final de los primeros 45 minutos España se va al descanso con el encuentro igualado en uno emociones no faltaron pero ningún equipo logró sacar ventajas en el marcador el partido está uno a uno nos espera un segundo tiempo emocionante ya se juega ya se vive ya se siente la segunda parte del encuentro España ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo no me quedan dudas de que lo va a conseguir coque Jordi Alba Rodri Rodri la distribuye por el costado derecho lindo centro le pega desde ahí un buen intento pero terminó en nada Brasil es vulnerable por ese sector de la cancha pero el problema fundamental está en la mitad porque no están parando a nadie esta vez se salvaron pero ojo que se les puede venir la noche se la saca de encima Jordi Alba la saca fuerte hacia arriba Rodri 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 Jordi Alba buen envío para él aleja el peligro por ahora Rodri Coque ahí va abre el juego hacia la derecha mete el cuerpo traba y gana se queda con la pelota hay cambio de frente Danilo Neymar que buena pelota saca el remate gol 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 grítalo conmigo sí 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 pero que me va el fútbol cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol ya no se pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo cómo maneja la contra este equipo va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido Brasil está arriba del marcador por un tanto a veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja vamos a ver si son capaces de hacerlo toque bien interceptado estaba muy atento para cortar Thiago Silva Thiago Silva las tira lejos de su campo Fred eso pareció infracción y el árbitro la cobra balón de nuevo hacia adentro España toca con paciencia la mitad de la cancha por ahora sin lastimar Jordi Alba Coque Rodri Gabriel Fred gran pase taniglo pica el balón está adentro y rechaza la pelota la resuelve arrepentando esa pelota Jordi Alba se la saca se la saca de encima Fred Javiño Thiago Silva la saca fuerte hacia arriba Gabriel Gabriel Jesús Gabriel Jesús la tira lejos de su campo Danilo Danilo se lanza con todo el ataque se viene el centro y le pega el arco uy 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 por poquito mete en la pelota al final fue un buen remate si convertía estaríamos hablando de un golazo Coque Coque Jordi Alba no hasta ahí llegó nomás pierden la pelota Fred cambio de frente directo compañero Alexandro va corriendo por el lateral al izquierdo Alexandro Gabriel intenta un pase el vacío así se van abriendo por afuera cuidado que puede terminar en gol Gabriel Jesús Danilo allí la recibe Fred juega la pelota y la pica Pablo Salavia Fred Fabinho Gabriel Jesús hacia el largo hacia la zona del córner Alexandro la recibe abierta el centro que sale desviado por el defensor es saque desde la esquina es córner muy bien tenemos una modificación más dos cambios seguidos el jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota Alexandro la juega larga a ver si llega que bien lo vio justito allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar la aguantará tienen que seguir atacando de esa forma a esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea exacto Danilo abre muy bien la defensa con este pase Danilo buscó profundo delantero pero le cortaron el pase se quedó corto con ese pase fue buena la concepción de la jugada pero falló en la entrega abre la defensa con un pase entre líneas va duro bajo con esa barrida buen despeg que estuvo rápido y atento pelota afuera lateral Fred Alexandro la juega profunda coque se reanuda el juego desde el lateral ahí se la saca de encima esto es saque de banda no puede hacer pie Rodri la tira lejos de su campo coque coque tira un pase largo al vacío gran pase al vacío a ver si llega alguien Pablo Salabia quedó por delante del último defensor offside España hace otro cambio de manera consecutiva el técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra que bien lo vio atención dispara al arco sin problema la atajada del arquero que instinto que ubicación que calidad para atajar Neymar decide abrirla por la derecha gran jugada fred intenta un pase el vacío lindo espacio encontró por ese lateral avanza bien con el balón por la derecha a ver que intenta solo restan 15 minutos para el final Fabinho comenta una infracción el árbitro se la acerca lo tranquiliza y aquí no ha pasado nada cuidado que puede terminar en gol asegura hacia atrás y vuelve a empezar toque está habilitado lo toca así es suelta cuidado le pegó al arco a esta altura imperdonable erraron todo Brasil está por hacer una modificación a ver quién se va estaba agotado llegaba tarde a todas las pelotas divididas le faltaba reacción ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha la saca fuerte allá arriba coque pablo salavia rodri jordi alba rodri la abre al sector izquierdo buen pase mete el centro ya no ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora hay que sumar gente en ataque poner la pelota en el área como sea y buscar el empate Brasil realiza otra modificación no me sorprende esta decisión se lo veía agotado en los últimos minutos un poco de frescura le va a venir bien al equipo la juega bien hacia adelante jordi alba el balón va hacia el otro lado pablo salavia españa se está quedando sin tiempo y sin opciones están obligados a hacer un último esfuerzo por su gente por su... ahí va el cabezazo cabezazo despiado no ha pasado nada aquí jordi alba jordi alba jordi alba la juega por la derecha pablo salavia corre a toda velocidad esa para definir ojo quizá haya tiempo para alguna más jordi alba jordi alba creo que todavía no salen de su asombro tiago silva cambio de frente directo a un compañero es un pase que rompe la defensa lindo pase que parte la defensa ay 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 que cerca paso esa pelota tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa o se concentran o lo van a pagar caro Gabriel Jesús recibe el pase en el área que siestitas se durmieron los defensores se salvaron de milagro creo que todavía no salen de su asombro gran pase a través de la defensa la aguanta atención que ya le pegó extraordinario el arquero pablo salavia hizo todo bien nada que reprocharle todo mérito del arquero trata de dejar el peligro con el despeje el resultado no está sellado ni mucho menos tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos el cambio de frente Danilo el balón va hacia el otro lado Vinicius Junior pelotazo largo y al hueco Laporte revienta la pelota bien lejos no 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 es momento de juguetear en el sector de la cancha tienen que presionar tienen que atacar tienen que generar una jugada antes de que se acabe el partido pablo salavia recibe con peligro magnífico lo que hizo coque coque que la mete ahí va el disparo la abre al sector izquierdo buen pase Rodri cuando el árbitro sopla fuerte Silvato decide marcar el círculo central se atreve estamos listos vamos Diego vamos ya comienza el partido España frente a Brasil le ponen el cuerpo para moverno Alexandro Danilo Gabriel Jesús abre la defensa con un pase entre líneas coque la abre al sector izquierdo buen pase Gabriel Jesús Thiago Silva Alexandro Gabriel Fred abre el juego y lateraliza el ataque tira al centro Laporte coque Rodri Rodri abre el juego por la izquierda ah pero que magnífico corte que bien cortó esa jugada se les venía la noche cortan justo esa pelota era una muy buena posibilidad si estuvo muy bien pensado faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase coque abre muy bien la defensa con este pase atención atención pelota se eleva y cabecea la clave de la jugada estuvo en un centro espectacular que bien que bien llega esa pelota y que bien pone la cabeza para desviar la prefectoria con un comienzo así puede pasar cualquier cosa salieron del vestuario con hambre de gol pudieron plasmarlo el arco de enfrente salió y es saque lateral pase largo el hueco alexandro estaba atento para cortar tiago silba alexandro tiago silba se la saca de encima ahí va abre el juego hacia la derecha la juega profunda está habilitado impresionante disparo una atajada excelente no es fácil reaccionar ante un remate tan violento Fabinho Gabriel recibe con peligro le da de ahí Jordi Jordi Alba la saca fuerte hacia arriba la juega hacia la banda largo y al espacio buen centro al área está atento y rechaza la pelota que bien se demarcó por afuera la mandalaza adentro Neymar es un pase que rompe la defensa Fred sigue avanzando a pesar de la marca lucha lucha por no perderla no puede ser le cortan justo el ataque es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo pero seguro que van de la revancha Brasil juega con los marcadores de punta bien adelantado buscando presionar al rival en la salida también tiene ventajas ofensivas sí por supuesto participan de la circulación y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo eso sí tienen que hacer un gran esfuerzo un gran recorrido para subir bajar de manera permanente Danilo está bien ubicado para encarar ahí la tiene puede venir el gol la tira larga fuerte peje en zona peligrosa acá viene de nuevo pero libre dice el árbitro le pudo haber mostrado la amarilla pero el árbitro prefirió avertirlo solamente ahí está el cabezazo qué buen intento pero algo desviado por poco estábamos hablando de un terrible golazo Coque se la saca de encima buen corte recupera la pelota en su propio campo Jordi Alba brillante resolución magnífico viva el fútbol viva cambia y la manda al centro linda oportunidad Fred envío largo del arquero interrumpe el ataque interceptando el balón estaba muy concentrado gran pase a través de la defensa va el envío al área cabecea puede ser estaba bien ubicado no la pudo meter llegó bien la pelota pero el resto es para el olvido la saca fuerte hacia arriba Neymar Alexandro y el árbitro la cobra estilo libre el arquero la manda lejos Laporte estaba bien ubicado para cortar el pase se la saca de encima Neymar pasó muy bien pase largo por arriba de todos que buena pelota le pusieron aleja el peligro por ahora Domingo Fabinho abre la pelota con ese pasahueco Fred envío largo del arquero por si alguno recién se suma les recordamos que en el arranque no más del partido tuvimos la primera emoción de la jornada 1 a 0 el marcador Fabinho decide abrirla por la derecha gran centro rechaza el balón para salir del abogado tira un pase largo hacia adelante y arranca la contra se va solo contra el área puede ser el gol el arquero impresionante el 1 nunca vi una rechera igual fantástica tremenda atajada la juega corta para asegurarla pelotazo al área la saca justo con buen rechazo Neymar la tira lejos de su campo toque alexandro la saca fuerte hacia arriba Gabriel Neymar y la pelota muy buen control Fabinho Fred traba lucha y gana el balón intenta un pase vacío buena chance para la contra se esfuerza y sigue avanzando gran oportunidad lechó el disparo bien bien el arquero fenomenal impresionante pero enorme para mencionar durante ese remate que iba muy bien colocado balón largo por arriba gran corte justo a tiempo dentro el arco gol 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 aso metió el gol clave del empate imposible errar ese gol la tuvo que soplar una jugada muy inteligente muy bien pensada sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final señoras señores se reinicia el encuentro con el partido igualado en danos había chances de que empataran y estos muchachos no dudaron a la hora de definir abre la defensa con un paso entre líneas hay situación complicada a ver si aprovechan el espacio coque atención así viene el centro lo controla lo que le ajusta hierran una y otra y otra y mil goles lo que se han perdido hoy España se viene y se viene es un vendaval en ataque y no lo pueden parar si siguen así solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades jordi alba rodrigui fred alexandro fred alexandro fred lindo pase alto hacia la banda alexandro gran centro la abre al sector izquierdo buen pase saque de manos saque de manos jordi alba se la saca de encima rodrigui rodrigui la juega por la derecha busca el hueco coque es un pase que rompe la defensa esto es saque de banda reciben le pegó nomás tremendo el uno se luce con esta atajada esta no es una atajada cualquiera gabriel pisa el acelerador y se lanza el ataque danilo abre muy bien la defensa con este pase allí están despejándola danilo gran maniobra la tiene pegada me hace vivir el fútbol claro salen de contragolpe esta es clara puede pegarle no puede hacer pie brasil se salva por poquito es que quedaron muy mal parados en ese contraataque rodo con pocos defensores no había margen de error fue crucial la intervención de este jugador lucha por no perderla la tira larga cerca del área coque le pone el cuerpo para moverlo es falta gabriel está solo gabriel abre el juego por la izquierda el centro que gana arriba cabezazo estupeta la respuesta del arquero el arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar Neymar decide jugar en corto otra posibilidad desde el córner quiere sorprender con el córner corto llega al fondo a ver si saca el centro ay que pena si pasaba menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima porque si no porque si no había situación complicada la juega profunda así va pasando tiago Silva va a sacar lejos del área Laporte coque busca atacar por el lateral gran paso a través de la defensa intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival Laporte Rodri coque Rodri es un pase que rompe la defensa tira el centro ahí va puede tirar Gabriel Jesús reviente la saca del área Rodri abre el juego y lateraliza el ataque toque amigos del fútbol estamos ingresando en el tiempo adicionado levanta la pelota sacan el balón y respiran por el momento saque desde la banda busca un compañero saca la pelota y aleja el peligro lo tocaron es infracción hay tiro libre va rechazando con ese pelotazo asegura hacia atrás y vuelve a empezar España recupera la pelota y busca adelantarse Rodri Jordi Jordi Alba se ha terminado la primera parte final de los primeros 45 minutos España se va al descanso con el encuentro igualado en uno emociones no faltaron pero ningún equipo logró sacar ventajas en el marcador el partido está uno a uno nos espera un segundo tiempo emocionante ya se juega ya se vive ya se siente la segunda parte del encuentro España ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo no me quedan dudas de que lo va a conseguir coque Jordi Alba Rodri Rodri la distribuye por el costado derecho lindo centro le pega desde ahí un buen intento pero terminó en nada Brasil es vulnerable por ese sector de la cancha pero el problema fundamental está en la mitad porque no están parando a nadie esta vez se salvaron pero ojo que se les puede venir la noche se la saca de encima Jordi Alba la saca fuerte hacia arriba Rodri 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 Jordi Alba buen envío para él aleja el peligro por ahora Rodri coque ahí va abre el juego hacia la derecha mete el cuerpo traba y gana se queda con la pelota el cambio de frente Danilo Neymar que buena pelota bien saca el remate gol 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 grítalo conmigo sí 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 pero que viva el fútbol cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol ya no se pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo cómo maneja la contra este equipo va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido Brasil está arriba en el marcador por un tanto a veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja vamos a ver si son capaces de hacerlo toque bien interceptado estaba muy atento para cortar Thiago Silva Thiago Silva las tira lejos de su campo Fred eso pareció infracción el árbitro la cobra balón de nuevo hacia adentro España toca con paciencia la mitad de la cancha por ahora sin lastimar Jordi Alba Coque Rodri Gabriel Fred gran pase Danilo pica el balón está adentro y rechaza la pelota la resuelve reventando esa pelota Jordi Alba se la saca se la saca de encima Fred Fabinho Thiago Silva la saca fuerte hacia arriba Gabriel Jesús Gabriel Jesús la tira lejos de su campo Danilo Danilo se lanza con todo el ataque se viene el centro y le pega el arco uy 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 por poquito mete en la pelota al final fue un buen remate si convertía estaríamos hablando de un golazo Coque Coque Jordi Alba no hasta ahí llegó nomás pierden la pelota Fred cambio de frente directo compañero Alexandro va corriendo por el lateral al izquierdo Alexandro Gabriel intenta un pase el vacío allí se van abriendo por afuera cuidado que puede terminar en gol Gabriel Jesús Danilo allí la recibe Fred juega la pelota y la pica Pablo Salavia Fred Fabinho Gabriel Jesús hacia el largo hacia la zona del córner Alexandro la recibe abierta el centro que sale desviado por el defensor es saque desde la esquina es córner muy bien tenemos una modificación más dos cambios seguidos el jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota alexandro la juega larga a ver si llega que bien lo vio justito allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar la aguantará tienen que seguir atacando de esa forma a esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea exacto danilo abre muy bien la defensa con este pase danilo buscó profundo el delantero pero le cortaron el pase se quedó corto con ese pase fue buena la concepción de la jugada pero falló en la entrega abre la defensa con un pase entre líneas va duro bajo con esa barrida buen despeg que estuvo rápido y atento pelota afuera lateral fred alexandro la juega profunda coque se reanuda el juego desde el glándula ahí se la saca de encima esto es saque de banda no puede hacer pie Rodri la tira lejos de su campo coque coque tira un pase largo al vacío gran pase al vacío a ver si llega alguien pablo salavia quedó por delante del último defensor offside españa hace otro cambio de manera consecutiva el técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra que bien lo vio atención dispara el arco sin problema la atajada del arquero que instinto que ubicación que calidad para atajar de la derecha decide abrirla por la derecha gran jugada fred intenta un pase al vacío lindo espacio encontró por ese lateral avanza bien con el balón por la derecha a ver que intenta solo restan 15 minutos para el final Fabinho momento en infracción el árbitro se le acerca lo tranquiliza y aquí no ha pasado nada cuidado que puede terminar el gol asegura hacia atrás y vuelve a empezar toque está habilitado lo toca así es falta cuidado le pegó al arco a esta altura imperdonable erraron todo Brasil está por hacer una modificación a ver quién se va estaba agotado llegaba tarde a todas las pelotas divididas le faltaba reacción ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha la saca fuera está allá arriba coque pablo salavia rodri jordi alba rodri la abre el sector izquierdo buen pase mete el centro ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora hay que sumar gente en ataque poner la pelota en el área como sea y buscar el empate Brasil realiza otra modificación no me sorprende esta decisión se lo veía agotado en los últimos minutos un poco de frescura le va a venir bien al equipo la juega bien hacia adelante jordi alba el balón va hacia el otro lado pablo salavia españa se está quedando sin tiempo y sin opciones están obligados a hacer un último esfuerzo por su gente por su así va el cabezazo cabezazo desviado no ha pasado nada aquí jordi alba jordi alba la juega por la derecha pablo salavia corre a toda velocidad por la derecha centro al área revienta el peligro lo saca violentamente buena presión habían perdido la pelota y enseguida la recuperan rodri españa tuvo muchas ocasiones para empatar el partido lo único que puede reprocharse es su falta de justicia para definir ojo quizá haya tiempo para alguna más jordi alba fabiño abre la defensa con un pase entre líneas neymar tiene muchos pasos puede ser peligroso abre muy bien la defensa con este pase atención pelota larga que siestitas se durmieron los defensores se salvaron de milagro creo que todavía no salen de su asombro tiago silva cambio de frente directo a un compañero es un pase que rompe la defensa lindo pase que parte la defensa ay 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 que cerca pasó esa pelota tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa o se concentran o lo van a pagar caro Gabriel Jesús recibe el pase en el área que siestitas se durmieron los defensores se salvaron de milagro creo que todavía no salen de su asombro gran pase a través de la defensa aguanta atención que ya le pegó extraordinario arquero Pablo Sarabia hizo todo bien nada que reprocharle todo mérito del arquero trata de dejar el peligro con el despeje el resultado no está sellado ni mucho menos tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos el cambio de frente Danilo el balón va hacia el otro lado Vinicius Junior pelotazo largo y al hueco La Port revienta la pelota bien lejos No, no no es momento de juguetear en el sector de la cancha tienen que presionar tienen que atacar tienen que generar una jugada antes de que se acabe el partido Pablo Sarabia recibe con peligro magnífico lo que hizo Coque Coque que la mete ahí va el disparo la abre al sector izquierdo buen pase Rodri cuando el árbitro sopla fuerte Silvato decide marcar el círculo central se ataca estamos listos vamos Diego vamos ya comienza el partido España frente a Brasil le ponen el cuerpo para moverlo Alexandro Danilo Gabriel Jesús abre la defensa con un pase entre líneas Coque la abre al sector izquierdo buen pase Gabriel Jesús Thiago Silva Alexandro Gabriel Fred abre el juego y lateraliza el ataque tira al centro Laporte Coque Rodri Rodri abre el juego por la izquierda ah pero que magnífico corte que bien cortó esa jugada se les venía la noche cortan justo esa pelota era una muy buena posibilidad si estuvo muy bien pensado faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase Coque abre muy bien la defensa con este pase Atención Atención pelota se eleva y cabecea la clave de la jugada estuvo en un centro espectacular que bien que bien llega esa pelota y que bien pone la cabeza para desviar la prefectoria con un comienzo así puede pasar cualquier cosa salieron del vestuario con hambre de gol pudieron plasmarlo el arco de frente salió y es saque lateral pase largo el hueco Alexandro estaba atento para cortar Thiago Silva Alexandro Thiago Silva se la saca de encima ahí va abre el juego hacia la derecha la juega profunda está habilitado impresionante disparo una atajada excelente no es fácil reaccionar ante un remate tan violento Fabinho Gabriel recibe con peligro le da de ahí Jordi Alba la saca fuerte hacia arriba la juega hacia la banda largo y al espacio buen centro al área está atento y rechaza la pelota que bien se demarcó por afuera la mandan hacia adentro Neymar es un pase que rompe la defensa Fred sigue avanzando a pesar de la marca lucha por no perderla no puede ser le cortan justo el ataque es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo pero seguro que va a tener revancha Brasil juega con los marcadores de punta bien adelantado buscando presionar al rival en la salida también tiene ventajas ofensivas si por supuesto participan de la circulación y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo eso si tienen que hacer un gran esfuerzo un gran recorrido para subir bajar de manera permanente Danilo está bien ubicado para encarar ahí la tiene le puede venir el gol la tira larga fuerte en zona peligrosa acá viene de nuevo tiro libre dice el árbitro le pudo haber mostrado la amarilla pero el árbitro prefirió advertirlo solamente ahí está el cabezazo qué buen intento pero algo desviado por poco estábamos hablando de un terrible golazo coque se la saca de encima buen corte recupera la pelota en su propio campo Jordi Alba brillante resolución magnífico viva el fútbol viva cambia y la manda al centro linda oportunidad Fred envío largo del arquero interrumpe el ataque interceptando el balón estaba muy concentrado gran pase a través de la defensa va el envío al área cabecea puede ser estaba bien ubicado no la pudo meter llegó bien a la pelota pero el resto es para el olvido la saca fuerte hacia arriba seymar alexandro y el árbitro la cobra estilo libre el arquero la manda lejos Laporte estaba bien ubicado para cortar el pase se la saca de encima Neymar pasó muy bien pase largo por arriba de todos que buena pelota le pusieron aleja el pelín negro por ahora dale glo Javinio abren la pelota con ese pasahueco Fred envío largo del arquero por si alguno recién se suma les recordamos que en el arranque nomás del partido tuvimos la primera emoción de la jornada 1 a 0 el marcador Javinio decide abrirla por la derecha gran centro rechaza el balón para salir del abogado tira un pase largo hacia adelante y arranca la contra se va solo contra el área puede ser el gol el arquero impresionante el 1 nunca había una rechera igual fantástica tremenda cajada la juega corta para asegurarla pelotazo al área la saca justo con buen rechazo Neymar la tira lejos de su campo toque toque alexandro la saca fuerte hacia arriba Gabriel Neymar y la pelota muy buen control Fabinho Fred traba lucha y gana el balón intenta un pase vacío buena chance para la contra se esfuerza y sigue avanzando gran oportunidad metió el disparo bien el arquero fenomenal impresionante lo del arquero no lo reflejo para mencionar ante ese remate que iba muy bien colocado balón largo por arriba gran corte justo a tiempo dentro el arco gol 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 golazo metió el gol clave del empate imposible imposible la tuvo que soplar una jugada muy inteligente muy bien pensada sabía exactamente donde tenía que ubicarse para el toque final señoras señoras se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos había chances de que empataran y estos muchachos no dudaron a la hora de definir a la defensa con un paso entre líneas hay situación complicada a ver si aprovechan el espacio coque atención así viene el centro lo controla busca el remate y la ajusta pierran una y otra y otra y mil goles lo que se han perdido hoy España se viene y se viene es un vendaval en ataque y no lo pueden parar si siguen así solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades Jordi Alba Rodri Fred Alexandro Fred Alexandro Fred lindo pase alto hacia la banda Alexandro gran centro la abre al sector izquierdo buen pase saque de manos Jordi Alba se la saca de encima Rodri Rodri la juega por la derecha busca el hueco coque es un pase que rompe la defensa esto es saque de banda reciben le pegó nomás tremendo el uno se luce con esta tajada esta no es una tajada cualquiera Gabriel pisa el acelerador y se lanza el ataque Danilo abre muy bien la defensa con este pase allí están defecándola Danilo Grotman y obra la tiene pegada me hace vivir el fútbol claro salen de contragolpe esta es clara puede pegarle no puede hacer pie Brasil se salva por poquito es que quedaron muy mal parados en ese contraataque Rodri con pocos defensores no había margen de error fue crucial la intervención de este jugador lucha por no perderla la tira larga cerca del área coque le ponen el cuerpo para moverlo es falta Gabriel está solo Gabriel abre el juego por la izquierda el centro que gana arriba cabezazo estupenda respuesta del arquero el arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar Neymar decide jugar en corto otra posibilidad desde el córner quiere sorprender con el córner corto llega al fondo a ver si saca el centro ay que pena si pasaba menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima porque si no porque si no había situación complicada la juega profunda así va pasando Thiago Silva la saca lejos del área Laporte Coque busca atacar por el lateral gran paso a través de la defensa intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival Laporte Rodri Coque Rodri es un pase que rompe la defensa tira el centro ahí va puede tirar Gabriel Jesús reviente la saca del área Rodri abre el juego y lateraliza el ataque Coque Coque Amigos del fútbol estamos ingresando en el tiempo adicionado levanta la pelota sacan el balón y respiran por el momento saque desde la banda busca busca un compañero saca la pelota y aleja el peligro lo tocaron sin infracción hay tiro libre Rodri va rechazando con ese pelotazo asegura hacia atrás y vuelve a empezar España recupera la pelota y busca adelantarse Rodri Jordi Alba se ha terminado la primera parte final de los primeros 45 minutos España se va al descanso con el encuentro igualado en uno emociones no faltaron pero ningún equipo logró sacar ventajas en el marcador el partido está uno a uno nos espera un segundo tiempo emocionante ya se juega ya se vive ya se siente la segunda parte del encuentro España ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo no me quedan dudas de que lo va a conseguir coque Jordi Alba Rodri Rodri la distribuye por el costado derecho lindo centro le pega desde ahí un buen intenso pero terminó en nada Brasil es vulnerable por ese sector de la cancha pero el problema fundamental está en la mitad porque no están parando a nadie esta vez se salvaron pero ojo que se les puede venir la noche se la saca de encima Jordi Alba la saca fuerte hacia arriba Rodri Rodri coque Rodri Jordi Alba buen envío para él aleja el peligro por ahora Rodri coque ahí va abre el juego hacia la derecha mete el cuerpo traba y gana se queda con la pelota el cambio de frente Danilo Neymar que buena pelota saca el remate gol 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 grítalo conmigo sí 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 pero que arriba el fútbol cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol ya no se pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo cómo maneja la contra este equipo va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido Brasil está arriba en el marcador por un tanto a veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja vamos a ver si son capaces de hacerlo coque bien interceptado estaba muy atento para cortar Thiago Silva Thiago Silva las tira lejos de su campo Fred eso pareció infracción y el árbitro la cobra balón de nuevo hacia adentro España toca con paciencia la mitad de la cancha por ahora sin lastimar Jordi Alba coque rodri gabriel fred gran pase Danilo pica el balón está adentro y rechaza la pelota la resuelve reventando esa pelota Jordi Alba se la saca de encima fred fred fabiño Thiago Silva Thiago Silva Thiago Silva la saca fuerte hacia arriba Gabriel Jesús Gabriel Jesús las tira lejos de su campo Danilo Danilo se lanza con todo el ataque se viene al centro y le pega el arco al final fue un buen remate si convertía estaríamos hablando de un golazo coque 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 Jordi Alba no hasta ahí llegó nomás pierden la pelota fred cambio de frente directo compañero alexandro va corriendo por el lateral al izquierdo alexandro gabriel intenta un pase al vacío allí se van abriendo por afuera cuidado que puede terminar en gol Gabriel Jesús Danilo allí la recibe fred juega la pelota y la pica 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 fred Fabinho Gabriel Jesús pase largo hacia la zona del córner alexandro la recibe abierta el centro que sale desviado por el defensor esa que desde la esquina es córner muy bien tenemos una modificación más dos cambios seguidos el jugador el jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota alexandro la juega larga a ver si llega que bien lo vio juntito allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar la aguantará tiene que seguir atacando de esa forma a esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea exacto Danilo abre muy bien la defensa con este pase Danilo un gol profundo delantero pero le cortaron el pase se quedó corto con ese pase fue buena la concepción de la jugada pero falló en la entrega abre la defensa con un pase entre líneas va duro bajo con esa barrida buen despeje estuvo rápido y atento pelota afuera laterai fred alexandro la juega profunda coque se reanuda el juego desde el laterai se la saca de encima esto es saque de banda no puede hacer pie Rodri la tira lejos de su campo coque tira un pase largo al vacío gran pase al vacío a ver si llega alguien Pablo Sarabia quedó por delante del último defensor offside España hace otro cambio de manera consecutiva el técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra que bien que bien lo vio atención dispara al arco sin problema la atajada del arquero que instinto que ubicación que calidad para atacar la atajada decide abrir por la derecha gran jugada fred fred intenta un pase al vacío lindo espacio encontró por ese lateral avanza bien con el balón por la derecha a ver a ver que intenta solo restan 15 minutos para el final Fabinho momento en infracción el árbitro se le acerca lo tranquiliza y aquí no ha pasado nada cuidado que puede terminar el gol asegura hacia atrás y vuelve a empezar toque está habilitado lo toca así es suelta cuidado le pegó al arco a esta altura imperdonable erraron todo Brasil está por hacer una modificación a ver quien se va estaba agotado llegaba tarde a todas las pelotas divididas le faltaba reacción ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha la saca fuera está allá arriba coque pablo salavia rodri jordi alba rodri la abre al sector izquierdo buen pase mete el centro ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora hay que sumar gente en ataque poner la pelota en el área como sea y buscar el empate Brasil realiza otra modificación no me sorprende la decisión lo veía agotado en los últimos minutos un poco de frescura le va a venir bien al equipo la juega bien hacia adelante jordi alba el balón va hacia el otro lado pablo sarabia españa se está quedando sin tiempo y sin opciones están obligados a hacer un último esfuerzo por su gente por su así va el cabezazo cabezazo desfiado no ha pasado nada aquí jordi alba jordi alba la juega por la derecha pablo sarabia corre a toda velocidad por la derecha centro al área revienta el peligro la saca violentamente buena presión habían perdido la pelota y enseguida la recuperan rodri españa tuvo muchas ocasiones para empatar el partido lo único que puede reprocharse es su falta de justicia para definir ojo quizá haya tiempo para alguna más jordi alba fabinho abre la defensa con un pase entre líneas neymar tiene mucho espacio puede ser peligroso abre muy bien la defensa con este pase atención pelota al área que si estita se durmieron los defensores se salvaron de milagro creo que todavía no salen de su asombro Thiago Silva cambio de frente directo a un compañero es un pase que rompe la defensa lindo pase que parte la defensa ay 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 que cerca pasó esa pelota tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa o se concentran o lo van a pagar caro Gabriel Jesús recibe el pase en el área que si estita se durmieron los defensores se salvaron de milagro creo que todavía no salen de su asombro gran paso a través de la defensa la aguanta atención que ya le pegó extraordinario arquero Pablo Sarabia hizo todo bien nada que reprocharle todo mérito del arquero trata de dejar en peligro con el despeje el resultado no está sellado ni mucho menos tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos el cambio de frente Danilo el balón va hacia el otro lado Vinicio Junior pelotazo largo y al hueco Laporte revienta la pelota bien lejos no, no no es momento de juguetear en el sector de la cancha tienen que presionar tienen que atacar tienen que generar una jugada antes de que se acabe el partido Pablo Sarabia recibe con peligro magnífico lo que hizo Coque Coque que la mete ahí va el disparo la abre al sector izquierdo buen pase Rodri cuando el árbitro sopla fuerte Silvato decide marcar el círculo central se atreve estamos listos vamos Diego vamos ya comienza el partido España frente a Brasil le ponen el cuerpo para moverlo Alexandro Daniel Gabriel Jesús abre la defensa con un pase entre líneas Coque la abre al sector izquierdo buen pase Gabriel Jesús Thiago Silva Alexandro Gabriel Fred abre el juego y lateraliza el ataque tira al centro Laporte Coque Coque Rodri Rodri abre el juego por la izquierda pero que magnífico corte que bien cortó esa jugada se les venía la noche cortan justo esa pelota era una muy buena posibilidad si estuvo muy bien pensado faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase Coque abre muy bien la defensa con este pase Atención pelota se eleva y cabecea gol 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 la clave de la jugada estuvo en un centro espectacular que bien llega esa pelota y que bien pone la cabeza para desviar la prefectoria con un comienzo así puede pasar cualquier cosa salieron del vestuario con hambre de gol pudieron plasmarlo en arco de frente salió y es saque lateral pase largo el hueco alexandro estaba atento para cortar tiago silva alexandro tiago silva se la saca de encima ahí va abre el juego hacia la derecha la juega profunda está habilitado impresionante disparo una atajada excelente no es fácil reaccionar ante un remate tan violento fabinho gabriel recibe con peligro le da de ahí jordi alba la saca fuerte hacia arriba la juega hacia la banda largo y al espacio buen centro al área está atento y rechaza la pelota que bien se demarcó por afuera la mandalaza adentro neymar neymar le cortan y le cortan el ataque es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo pero seguro que va a tener revancha brasil brasil ahí se demarcó y le cortan ahí la tiene puede venir el gol la tira larga buen despeje en zona peligrosa acá viene de nuevo tiro libre dice el árbitro le pudo haber mostrado la amarilla pero el árbitro prefirió advertirlo solamente ahí está el cabezazo qué buen intento pero algo desviado por poco estamos hablando de un terrible golazo toque se la saca de encima buen corte recupera la pelota en su propio campo Jordi Alba brillante resolución magnífico viva el fútbol viva cambia y la manda al centro linda oportunidad Fred espío largo del arquero interrumpe el ataque interceptando el balón estaba muy concentrado gran paso a través de la defensa va el envío alarga cabecea puede ser estaba bien ubicado no la pudo meter llegó bien a la pelota pero el resto es para el olvido la saca fuerte hacia arriba y el árbitro la cobra estilo libre el arquero la manda lejos la port estaba bien ubicado para cortar el pase se la saca de encima Neymar pasó muy bien pase largo por arriba de todos que buena pelota le pusieron aleja el peligro por ahora Daniglo Javiño abren la pelota con ese pasahueco Fred envío largo del arquero por si alguno recién se suma les recordamos que en el arranque nomás del partido tuvimos la primera emoción de la jornada 1 a 0 el marcador Javiño decide abrirla por la derecha gran centro rechaza el balón para salir del ahogo tira un pase largo hacia adelante y arranca la contra se va solo contra el área puede ser el gol el arquero impresionante el 1 nunca había una rechera igual fantástica tremenda cajada la juega corta para asegurarla pelotazo al área la saca justo con buen rechazo Neymar la tira lejos de su campo toque alexandro la saca fuerte hacia arriba Gabriel Neymar y la pelota muy buen control Javiño Fred traba lucha y gana el balón intenta un pase vacío buena chance para la contra se esfuerza y sigue avanzando gran oportunidad el disparo y el arquero fenomenal impresionante el enorme reflejo para mencionar la anteza remate que iba muy bien colocado balón largo por arriba gran corte justo a tiempo dentro al arco gol 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 azul metió el gol clave del empate imposible errar ese gol la tuvo que soplar una jugada muy inteligente muy bien pensada sabía exactamente donde tenía que ubicarse para el toque final señoras señores se reinicia el encuentro con el partido igualado en dan dos había chances de que empataran y estos muchachos no dudaron a la hora de definir abre la defensa con un pase entre líneas hay situación complicada a ver si aprovechan el espacio coque atención así viene el centro lo controla porque la gusta y erran una y otra y otra y mil goles lo que se han perdido hoy España se viene y se viene es un vendaval en ataque y no lo pueden parar si siguen así solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades Jordi Alba Rodri Fred Alexandro Fred lindo pase alto hacia la banda Alexandro gran centro la abre al sector izquierdo buen pase saque de manos saque de manos Jordi Alba se la saca de encima Rodri 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 la juega por la derecha busca el hueco toque es un pase que rompe la defensa esto es saque de banda recibe 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 el peor más tremendo el uno se luce con esta tajada esta no es una tajada cualquiera Gabriel pisa el acelerador y se lanza el ataque Danilo abre muy bien la defensa con este pase allí están despejándola Danilo Grotman y obra la tienen pegada me hace vivir el fútbol claro salen de contragolpe esta es clara puede pegarle no puede hacer pie Brasil se salva por poquito es que quedaron muy mal parados en ese contraataque Rodri con pocos defensores no había margen de error fue crucial la intervención de este jugador lucha por no perderla la tira larga cerca del área coque le pone el cuerpo para moverlo es falta Gabriel está solo Gabriel abre el juego por la izquierda el centro que gana arriba cabezazo estupenda respuesta del arquero el arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar Neymar decide jugar en corto otra posibilidad desde el córner quiere sorprender con el córner corto llega al fondo a ver si saca el centro ay que pena si pasaba menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima porque si no porque si no había situación complicada la juega profunda así va pasando Thiago Silva va a sacar lejos del área Laporte Coque busca atacar por el lateral gran pasa a través de la defensa intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival Laporte Rodri Coque Rodri es un pase que rompe la defensa tira el centro ahí va puede tirar Gabriel Jesús reviente la saca del área Rodri abre el juego y lateraliza el ataque Coque Coque amigos del fútbol estamos ingresando en el tiempo adicionado levanta la pelota sacan el balón y respiran por el momento saque desde la banda busca busca un compañero saca la pelota y aleja el peligro lo tocaron es infracción hay tiro libre va rechazando con ese pelotazo asegura hacia atrás y vuelve a empezar España recupera la pelota y busca adelantarse Rodri Jordi Alba se ha terminado la primera parte final de los primeros 45 minutos España se va al descanso con el encuentro igualado en uno emociones no faltaron pero ningún equipo logró sacar ventajas en el marcador el partido está uno a uno nos espera un segundo tiempo emocionante ya se juega ya se vive ya se siente la segunda parte del encuentro España ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo no me quedan dudas de que lo va a conseguir coque Jordi Alba Rodri Rodri la distribuye por el costado derecho lindo centro le pega desde ahí un buen intento pero terminó en nada Brasil es vulnerable por ese sector de la cancha pero el problema fundamental está en la mitad porque no están parando a nadie esta vez se salvaron pero ojo que se les puede venir la noche se la saca de encima Jordi Alba la saca fuerte hacia arriba Rodri 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 Jordi Alba buen envío para él aleja el peligro por ahora Rodri coque ahí va abre el juego hacia la derecha mete el cuerpo traba y gana se queda con la pelota hay cambio de frente Danilo Neymar que buena pelota saca el remate gol 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 gritalo conmigo si si pero que me va el fútbol cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol ya no se pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo cómo maneja la contra este equipo va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido Brasil está arriba en el marcador por un tanto a veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja vamos a ver si son capaces de hacerlo toque bien interceptado estaba muy atento para cortar Thiago Silva Thiago Silva las tira lejos de su campo Fred eso pareció infracción y el árbitro la cobra balón de nuevo hacia adentro España toca con paciencia la mitad de la cancha por ahora sin lastimar Jordi Alba coque coque rodri gabriel fred gran pase taniglo pica el balón pica el balón esta gente rechaza la pelota la resuelve reventando esa pelota Jordi Alba se la saca de encima fred 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 faviño faviño Thiago Silva la saca fuerte hacia arriba Gabriel Gabriel Jesús Gabriel Jesús la tira lejos de su campo Danilo Danilo se lanza con todo el ataque se viene el centro y le pega el arco uy 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 por poquito mete en la pelota al final fue un buen remate si convertía estaríamos hablando de un golazo coque coque Jordi Alba no hasta ahí llegó no más pierden la pelota fred cambio de frente directo compañero Alexandro va corriendo por el lateral al izquierdo Alexandro Gabriel intenta un pase el vacío así se van abriendo por afuera cuidado que puede terminar en gol Gabriel Jesús Danilo allí la recibe fred juega la pelota y la pica pablo salavia fred fabinho Gabriel Jesús hacia el largo hacia la zona del córner Alexandro la recibe abierta el centro que sale desviado por el defensor es saque desde la esquina es córner muy bien tenemos una modificación más dos cambios seguidos el jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota alexandro la juega larga a ver si llega que bien lo vio justito allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar la aguantará tienen que seguir atacando de esa forma a esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea exacto Danilo abre muy bien la defensa con este pase Danilo buscó profundo al delantero pero le cortaron el pase se quedó corto con ese pase fue buena la concepción de la jugada pero falló en la entrega abre la defensa con un pase entre líneas va duro bajo con esa barrida buen despeque estuvo rápido y atento pelota afuera lateral fred alexandro la juega profunda coque se reanuda el juego desde el lateral se la saca de encima esto es saque de banda no puede hacer pie Rodri la tira lejos de su campo coque coque tira un pase largo al vacío gran pase al vacío a ver si llega alguien Pablo Sarabia quedó por delante del último defensor offside España hace otro cambio de manera consecutiva consecutiva el técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra que bien lo vio atención dispara al arco sin problema la atajada del arquero que instinto que ubicación que calidad para atajar Neymar decide abrirla por la derecha gran jugada Fred intenta un pase el vacío lindo espacio encontró por ese lateral avanza bien con el balón por la derecha a ver que intenta solo restan 15 minutos para el final Fabinho comete una infracción el árbitro se la acerca lo tranquiliza y aquí no ha pasado nada cuidado que puede terminar en gol asegura hacia atrás y vuelve a empezar toque está habilitado lo toca así es falta cuidado le pegó al arco a esta altura imperdonable erraron todo Brasil está por hacer una modificación a ver quién se va estaba agotado llegaba tarde a todas las pelotas divididas le faltaba reacción ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha la saca fuerte allá arriba coque pablo salavia rodri jordi alba rodri la abre el sector izquierdo buen pase mete el centro ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora hay que sumar gente en ataque poner la pelota en el área como sea y buscar el empate Brasil realiza otra modificación no me sorprende la decisión que lo veía agotado en los últimos minutos un poco de frescura le va a venir bien al equipo la juega bien hacia adelante jordi alba el balón va hacia el otro lado pablo salavia españa se está quedando sin tiempo y sin opciones están obligados a hacer un último esfuerzo por su gente por su ahí va el cabezazo cabezazo despiado no ha pasado nada aquí jordi alba jordi alba la juega por la derecha pablo salavia corre a toda velocidad por la derecha centro al área revienta el peligro la saca violentamente buena presión habían perdido la pelota y enseguida la recuperan rodri españa tuvo muchas ocasiones para empatar el partido lo único que puede reprocharse es su falta de justicia para definir ojo quizá haya tiempo para alguna más jordi alba fabinho abre la defensa con un pase entre líneas neymar tiene mucho espacio puede ser peligroso abre muy bien la defensa con este pase atención pelota al área que siestitas se durmieron los defensores se salvaron de milagro creo que todavía no salen de su asombro Thiago Silva cambio de frente directo a un compañero es un pase que rompe la defensa lindo pase que parte la defensa ay 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 que cerca pasó esa pelota tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa o se concentran o lo van a pagar caro Gabriel Jesús recibe el pase en el área que siestitas se durmieron los defensores se salvaron de milagro creo que todavía no salen de su asombro gran pas a través de la defensa la aguanta atención que ya le pegó extraordinario arquero Pablo Sarabia hizo todo bien nada que reprochar todo mérito del arquero trata de dejar un peligro con el despeje el resultado no está sellado ni mucho menos tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos el cambio de frente Danilo el balón va hacia el otro lado Vinicius Junior pelotazo largo y al hueco Laporte revienta la pelota bien lejos no, no no es momento de juguetear en el sector de la cancha tienen que presionar tienen que atacar tienen que generar una jugada antes de que se acabe el partido Pablo Sarabia recibe con peligro magnífico lo que hizo Coque Coque quiere a mente ahí va el disparo la abre al sector izquierdo buen pase Rodri cuando el árbitro sopla fuerte Silvato decide marcar el círculo central y se ataca estamos listos vamos Diego vamos ya comienza el partido España frente a Brasil le ponen el cuerpo para moverlo Alexandro Danilo Gabriel Jesús abre la defensa con un pase entre líneas Coque la abre al sector izquierdo buen pase Gabriel Jesús Thiago Silva Alexandro Gabriel Fred abre el juego y lateraliza el ataque tira al centro Laporte Coque Rodri Rodri abre el juego por la izquierda ah pero que magnífico corte que bien cortó esa jugada se les venía la noche cortan justo esa pelota era una muy buena posibilidad si estuvo muy bien pensado faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase Coque abre muy bien la defensa con este pase atención pelota se eleva y cabecea la clave de la jugada estuvo en un centro espectacular que bien llega esa pelota y que bien pone la cabeza para desviar la trayectoria con un comienzo así puede pasar cualquier cosa salieron del vestuario con hambre de gol pudieron plasmarlo el arco de enfrente salió y es aquel lateral pasa largo el hueco alexandro estaba atento para cortar Thiago Silva alexandro Thiago Silva se la saca de encima ahí va, abre el juego hacia la derecha la juega profunda está habilitado impresionante disparo una atajada excelente no es fácil reaccionar ante un remate tan violento Fabinho Gabriel recibe con peligro le da de ahí Jordi Alba la saca fuerte hacia arriba la juega hacia la banda largo y al espacio buen centro al área está atento y rechaza la pelota que bien se desmarcó por afuera la mandala hacia adentro Neymar es un pase que rompe la defensa Fred sigue avanzando a pesar de la marca lucha por no perderla no puede ser le corta justo el ataque es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo pero seguro que va a tener revancha Brasil juega con los marcadores de punta bien adelantado buscando presionar al rival en la salida también tiene ventajas ofensivas si por supuesto participan de la circulación y hasta funcionan como extremos para llegar al fondo eso si tienen que hacer un gran esfuerzo un gran recorrido para subir bajar de manera permanente Danilo está bien ubicado para encarar ahí la tiene puede venir el gol la tira larga buen despeje en zona peligrosa acá viene de nuevo pelo libre dice el árbitro le pudo haber mostrado la amarilla pero el árbitro prefirió advertirlo solamente ahí está el cabezazo qué buen intento pero algo desviado por poco estábamos hablando de un terrible golazo